línea punto com punto ar una radio con mucha onda Rusia dos mil dieciocho nos une en una misma pasión pasión por el mundial el mundial Rusia dos mil dieciocho se siente se palpita partido tras partido tenemos lo que necesitas para ser campeones con vos alejamos a nuestro equipo Rusia dos mil dieciocho Rusia dos mil dieciocho se vive se siente ya se siente vibrar en tu casa la magia se escucha mejor sponsor número uno de la hinchada argentina la pasión celeste y blanca la llevamos en la sangre y en los oídos somos la radio sponsor número uno de la hinchada argentina ¿sabías que no necesitas aplicaciones para escuchar la radio en línea desde tu celular o tablet? ingresa directo a la web de laradioenlinea.com.ar dale play y listo lleva la radio donde vayas y en cualquier parte del mundo somos laradioenlinea.com.ar una radio diferente hecha solo para vos escuchanos www.laradioenlinea.com.ar aquella que nos representa donde quiere que vayamos alta en el cielo repitemos nuestros colones hoy y siempre vamos Argentina 20 de junio día de la bandera comunicate con la radio en línea llamanos al 4854 55211 poné en línea tus ideas conéctate con la radio en línea punto com punto ar para para handball de primera once handball de primera temporada once el tiempo de primera temporada de de esta se Vamos de primera Y Anuma Elf Tengo de primera Vamos de primera Bamba de primera once Once temporada Temporada once Un fuerte abrazo a todos Lo que estamos rimando de producción Mirá, nos dan los dedos, eh Nos dan los dedos tampoco a nuestra querida Flor Urielmeti En la producción periodística Hasta último segundo Ajustando lo que tiene que ver con nuestra producción No le dan los dedos a Julio Cantore Para llegar a tener toda la info que hace falta Hay que le dan siempre los dedos Porque es nuestro gran operador, el señor Sergio Cerratea El hombre de la radio en línea Que nos permite estar en el aire de este horario especial Volvimos a la noche, eh Volvimos a esta historia noctámbula Que tantas alegrías nos dio, querido Julio Cantore, ¿no? En los últimos años Sí, domingos a la noche, lunes a la noche Claro Bueno, muy bienvenidos en este horario Totalmente Y nos vamos inmediatamente a Cuba Nos vamos inmediatamente a Cuba Claro, alguno dirá La actualidad está en Groenlandia, pero queremos saludar a este querido crack Se escucha fatal Julio, querido Aquí Hernán y Julio desde Buenos Aires, ¿cómo estás? Se escucha fatal ¿Nos escucha Julio? Oye, se escucha fatal eso Ahora lo estamos mejorando para que nos puedas... ¿Me escucha? Sí, perfecto, a ti te escuchamos fuerte y claro ¿Nos escuchas bien? Estamos en línea con Julio Fizz Tratando de mejorar este contacto Para... Bueno, estar al día con lo que es la información de la semana Julio Fizz Aquí dejamos la primera de Buenos Aires ¿Nos escuchas? Yo lo escucho, escucho el ambiente Pero él evidentemente no está recibiendo el mismo... El retorno como corresponde ¿Está al máximo el retorno? ¿Sí? ¿Está al mango? Si no, vamos a tratar de restablecer esta comunicación ¿Qué pena? Lo tenemos de Julio Fizz Que es una leyenda de este deporte Porque lo que queremos saber es ¿Por qué no llegó Cuba? ¿Por qué Cuba, que era, digamos, la gran amenaza Que tenía tanto Argentina como Brasil, como todos Y que volvía al primer plano continental Nunca llegó a siquiera Canadá No pudo salir de Panamá Aparentemente por un problema de visado Y eso es lo que queremos chequear ahora, ¿no? Bueno, sí, una locura, ¿no? Lo que pasó y que a último momento haya pasado esto Que una zona haya quedado con un equipo menos Y preguntarle si los jugadores estaban ahí para arrancar Para ir al torneo y no pudieron ir Y si estaban los que venían, todos los que venían del exterior, ¿no? Exactamente ¿Cuál fue realmente el problema? Porque hasta ahora no hay información oficial al respecto Algunas cuestiones que señalan la prensa de Groenlandia Que ha levantado el Puma a través del Mundo Humboldt Pero no hay nada oficial No sabemos qué pasó realmente con Cuba Se habló de un intento de llevarlos vía Europa Había Islandia Pero aparentemente esto fue sobre la hora Sobre el Pucho y no se pudo concretar Por eso nuestro denodado intento Durante todo el día de conectar con autoridades Con el presidente de la Federación Cubana Con el técnico Y ahora vamos con este crack Julio Fis Que además es una leyenda de este deporte Pero lamentablemente la técnica Nos está jugando una mala pasada Pero vamos a empezar por lo informativo Y si da Cuba, da Y si no nos vamos derecho a Groenlandia Que allí nos están esperando los gladiadores Nos están esperando Guillemilano Nos están esperando Uruguayo, Chileno, Brasileños Así que hay un montonazo de acá hasta las 11 de la noche Dale Bueno, Argentina En la zona de Argentina Que ahora no está Cuba Sí Está Chile, Puerto Rico, Perú y Guatemala Argentina debutó ganándole 48-8 a Perú Y después a Puerto Rico También por un resultado muy abultado Pasó de nuevo a los 40, Argentina En el partido con Puerto Rico 42-18 a Puerto Rico El goleador del partido contra Perú Fue Nacho Pizarro con 13 goles Y frente a Puerto Rico 7 goles también para Nacho Pizarro Bien, ahora sí, Julio, ¿nos escuchas? Julio Fis, ¿nos escuchas? Hay algo del retorno Sí Ah, Julio, querido, aquí Te hablamos de Buenos Aires ¿Nos escuchas? No, ni siquiera es una cuestión de delay Yo escucho todo el ambiente que hay detrás de él No, no, evidentemente hay algo de nuestro retorno Que no está funcionando Lamentablemente, Flor No podemos seguir perdiendo tiempo del programa Porque hay un montón de notas Vamos a Groenland inmediatamente Y donde puedas atar esto a nivel técnico Volveremos a Cuba Qué pena, qué pena Puedes tirar el testimonio Que no podía faltar en esta jornada de lunes Entonces, Argentina hace el regenerativo contra Perú Le gana por 40 A las 24 horas de haber llegado a NUC ¿No? Sí, así es Un partido, bueno Totalmente sin equivalencias Tampoco el partido frente a Puerto Rico ¿No? Que terminó 42-18 Pero recordemos que todo el segundo tiempo Argentina estuvo experimentando Exactamente El juego con 7 Que la verdad No, no Por menos en el partido ese No fue fructífero, ¿no? Digamos, me parece que no le salió bien Mucha A ver, le han puesto mucho trabajo a este tema ¿Será que se está laburando específicamente para Brasil? Para jugarle con 7 a Brasil ¿Será que la experiencia que hizo Argentina en Cochabamba Le lleva el mensaje a Manolo Que necesitamos un player más Para jugar contra ese posicional Más inflado que nunca Más grandote Más rocoso que nunca Que tiene Brasil Es probable y es probable Y seguramente Y seguramente Es una variante muy viable Ya se lo preguntamos a Guillermo Milano E integrante del cuerpo técnico de los gladiadores Ojalá que en este caso el retorno funcione bien Hola, Guille Hola, Hernán, ¿cómo estás? Bien, Guille, ¿cómo están? Gracias por la atención, Guille No, al contrario, por favor Nos quedamos Le pegamos en el palo recién con Julio Fippo Que queríamos saber la aposta ¿Por qué no llegó Cuba? ¿Vos qué manejás, Guille, al respecto? Bueno, lo que yo sé Es que no llegaron a tiempo a tramitar las visas Me lo comentó justamente un jugador cubano ayer Que tengo una relación así virtual, digamos Y me dijo que los tiempos Los tiempos no lo dieron No sé, lo habrán empezado tarde O que no lo sé exactamente Él desconocía Pero esa es la razón Las visas para Canadá, ¿no? Y ellos se quedaron en Panamá City O ni siquiera fueron al aeropuerto ¿Dónde fue que se cortó la línea? No, no salieron de Cuba No salieron de Cuba No salieron de Cuba Mirá, ah, ni siquiera a Panamá fueron ellos No, no, los que sí fueron a Panamá Fueron los árbitros Claro Que llegaron ahí Y de ahí tuvieron que volver Ni siquiera fueron a Panamá Porque ya sabían que rebotaban Exacto Estaban los cubanos de Europa en Cuba Porque ahora ellos juegan el centroamericano En Barranquilla Claro Que dan plazas para Lima Entonces ya ahora se quedan ahí entrenando Para ir a Colombia a jugar Claro que sí Bueno, Guille Vamos por partes Como Te escucho cubiertos ahí de fondo Me parece que están O terminando de cenar O le pegan al palo, ¿no? Sí, recién Recién terminamos de cenar O que parece que estuviésemos almorzando Pero sí, terminamos de cenar recién ¿Por qué almorzando? ¿Cómo? ¿Por qué almorzando? Porque es de día ¿Ya aclaró? No, acá es de día todo el día No existe la noche No existe la noche Me estás jodiendo ¿24 horas de claridad tenés allá? ¿24 horas? Te lo digo yo Que me quedo hasta las 4 de la mañana editando Ah, pero para vos también es fenómeno, ¿no? No, no, no Lo estoy pasando mal en ese aspecto Mirá vos Me cuesta dormir Qué loco ¿Y cómo estás manejando ese tema, Guille? Ese tema de qué decís? ¿De no dormir? De no saber cuándo a policiar al fin y al cabo No, es como La verdad que es complicado Porque terminás Todos 3 de la mañana Y como entra un poco de luz por la ventana Es difícil Qué tremendo Hay que tapar un poco a veces Con alguna cinta adhesiva Para que no se levante la cortina Tiene blackout y todo Pero entra luz, ¿viste? Es difícil Ya nos pasó también Cuando fuimos a Islandia Nos pasó algo parecido Pero fue más cortito acá Ya hace 5 días que estamos Y cuesta un poquito dormir Los jóvenes lo llevan bien Fue para la misma época del año Porque esto fue la previa de Londres Y fue para fines de julio, ¿no? Que habían ido a Islandia Sí, sí Sí, exacto Antes de los Juegos Olímpicos Claro Pero bueno Acá es verano Hoy hace 2 grados bajo cero Guau Pero es de día todo el día Sí En verano menos 2 Sí En ese momento, hoy Hoy está haciendo menos 2 Húmedo, seco Se banca Se siente fuerte Hay sensación térmica ¿Cómo es la cotidianeidad? No, no se banca No es una cosa terrible La verdad que hay sol Ajá Y la verdad que Que no es un frío Insoportable para nada Y nada El estadio es espectacular Sí Una calefacción espectacular Estás en remera Mirá Y en el hotel Lo mismo O sea, no, no Acá está todo La verdad que es un panamericano hermoso La gente Extraordinaria El lugar Es muy lindo Las canchas Las canchas son buenísimas Tenemos 3 pantallas gigantes En el comedor Para ver todos los partidos Pasan todos los partidos Por televisión Qué bueno No, la verdad que Nada, nada, nada Nada para quejarnos Es precioso todo Y todo funciona bien Los videos Los descargas de YouTube Ni bien terminan Ajá Nada, la verdad que Nada Nada para quejarnos Buenísimo Bueno, sí Lo que fuimos recibiendo En estas jornadas Es que Por lo menos Todos los que están allá La están pasando mil puntos Están bien contenidos Bien acomodados Bien alojados Bien alimentados Y calculo que también Bien paseados ¿No? A esta altura ¿Bien qué? Bien paseados ¿Tuvieron la posibilidad De recorrer un poquitito? ¿Vos hablás Hablás ¿Por qué hablás de paseados? ¿De acá de paseados? No, si tuvieron la posibilidad De conocer algo Hoy tuvieron un día libre Por ejemplo No, no No, no Porque Entrenamos a la mañana Y quisimos intentar A ver si había algún paseo en barco Para reconocer algo Pero la verdad que Ajá Son largos Son de cinco horas Y tampoco queremos Desgastar tanto El equipo Y lo dejamos Mañana entrenamos de vuelta Así que no Las alternativas Las alternativas que hay Son un poquito De escalar a montañas O paseos en barco largos No podés tampoco Mover al equipo Tanto tiempo Claro Así que en principio no Guise Vamos con un pimponcito De varias cosas Primero El balance De los dos primeros partidos Es difícil hacerlo Y por supuesto Que referese respetuosamente Tanto a Perú Como a Puerto Rico Pero Vino bárbaro Este De menor a mayor Para ir Regenerando Particularmente Al día siguiente De haber llegado a Nuc ¿No? Sí La idea es Bueno Por supuesto Respetar al rival A pesar de que Hay una gran diferencia Ir articulando El juego lectivo Que es un poco Lo que queremos Ajustar Las dos defensas Que vamos a ir Haciendo en el torneo El 6-0 El 5-1 Ese Ese 6-0 Ambiguo Que se transforma Y después Tratar de Lograr un juego lectivo Y probando cosas Para los partidos Que vienen Que van a ser Un poco más duros Ahora tienen Guatemala Que es más o menos Del nivel Del nivel De Puerto Rico Y después Ya partido más duro Con Chile Que nos define Quien queda Primero o segundo De grupo A ver La pregunta Yo conozco la respuesta Pero no puedo dejar De hacer la pregunta ¿Alivió La falta de Cuba? Pensando que nosotros Llegamos sin Diego Que tenemos un par De jugadores tocados ¿Viene bien que Cuba Sea para más adelante Un desafío? Mira Hay dos lecturas Para el bien del Humboldt Obviamente que no Porque le da nivel Al torneo Porque le da nivel En América Y eso está claro Pero eso es una respuesta Saliendo O sea Desde mi lugar Yo hoy Lo único que Nosotros lo único que queremos Es clasificar al Mundial Si tenés menos Si tenés un rival Duro Y no está Bueno Obviamente que mejor Totalmente Pero para lo que es El nivel del Humboldt De América Es una lástima Y sobre todo Que pase de esta manera Que llegues acá Y el equipo no esté Porque Desvirtúa todo O sea El que eligió un grupo En el caso de Noruega Eligió el otro grupo Porque supuestamente Era más Para ellos Por ahí más fácil Cambia todo Está todo desvirtuado Así que no está bueno Que no esté Porque el nivel del torneo Acá trajeron dos parejas europeas Que están Parejas de primer nivel De América Dirigiendo Porque el torneo Era importante Al no estar Cuba Baja Baja el nivel Exactamente Esa es una Digamos Esa es la lectura Que te puedo hacer Desde lo que es La mejora De Escambo de América Ahora En cuanto a nosotros Bueno Si no está Bueno Mejor Partido menos Totalmente Partido menos Y un partido Que también te ponía en riesgo Porque un mal paso ahí Te hacía chocar temprano Con Brasil Que es al fin y al cabo Lo que nos pasó en Tecnópolis ¿No? Si Tenés que ganarle a Chile también También El partido con Chile No es el mismo Que el Ilo del Sur Chile vino Está un poco más fuerte también No va a ser el mismo partido Así que vamos primero Por este partido Que es el que nos tiene que dejar Primeros en el grupo Claro Eso es lo más importante ahora Está clarísimo Bueno Y hablando de Chile Particularmente Cuando decís que está mejor Que en Cochabamba Donde realmente A ver Argentina lo mató Lo pisó Lo dejó en 13 Al equipo de Mateo Más allá de que Mateo Garralda En el segundo tiempo Guardó un poquitito Para jugar con Uruguay Pero ¿Por qué decís Que tiene algo más Ahora Chile Allá en Nuc ¿Qué alegó? Bueno Bueno A ver Yo digo está mejor Bueno Primero trajo Dos jugadores más Que no habían estado Segundo Por ejemplo Fleschman Llegó el día Del partido Contra nosotros No tenía Por ahí No estaba físicamente En sus mejores condiciones Está mejor Está un poco más fuerte Chile Que en lo que fue Los Estados Unidos Pero bueno Nosotros también Nosotros estamos mejor también Que en los Estados Unidos Ajá ¿En qué aspecto? Porque tenemos más tiempo De trabajo juntos Por eso Por más rodaje Más tiempo de trabajo Más entrenamientos Más correcciones Estamos un poquito mejor Más sólidos Es lo que vemos ¿Vos decís que El otro Fleschman Es el que llega un poquito mejor Porque estaba tocado también? Claro El partido que jugó Contra Argentina Llegó de Alemania Y jugó El mismo día Y encima en la altura No con lo que Significa la adaptación Entonces te quiero decir Que está un poco Está un poco mejor ahora Que no va a ser El mismo partido ¿Cuál es la situación De Oneto Guille? Que siempre tiene Sus problemas físicos A cuestas Está No lo sé Está acá En todos los partidos Entra Digamos En el banco Pero no jugó Ninguno todavía Ajá Pero está Como parte del equipo Claro Supongo que estará cuidándose Para jugar Contra Argentina El jueves O bueno O una semifinal Supongo yo Hasta ahora No entró Ni un solo segundo Mirá Me imagino Que con Manolo Van a trabajar En esto De no pecar De exceso De confianza Después del antecedente De Cochabamba ¿No? De pecar De confianza ¿Qué acontecimiento De Cochabamba? Que sentir Que Chile Que Chile Está más fácil Digamos Que Chile Que hay mucha Brecha Claro Pero te acabo De decir yo Que el primer partido Importante es Chile Yo tengo mucho respeto Manolo también No, no, no Hay que salir Hay que salir A ganar un partido Que no va a ser fácil Claro Seguramente Dice Hablando de De lo que viene Para Argentina Recién vimos Un final Espectacular Entre Groenlandia Y Uruguay Estuvo muy cerca La celeste Que te lo pelea Hasta el final Siempre Uruguay Te da combate Tenga lo que tenga Y Groenlandia No mete miedo Cerró finalmente Por la mínima Este partido Y sería Si todo se da Dentro de la lógica Sería el rival En semifinales De Argentina ¿Cómo viste a Groenlandia? Bueno Groenlandia Es Es un equipo Con un potencial De lanzamiento exterior Buenísimo Con la continuidad De balón También Bárbara Tiene Muy buena calidad En las fijaciones Juega rápido Sale muy bien De contraataque Lo que pasa Que tiene Por ahí Poco recambio O siempre Pero juega con 7 Prácticamente No 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 tiene Reemplazos Sobre todo En la primera línea Y bueno Acá lo han visto El 33 El 17 Que viene jugando Desde la categoría Junior Que jugaba Con Diego Con Fede Fernández Y bueno Esta camada Que jugaba con nosotros Tiran durísimo Y No es fácil ¿No? Pero Encima la gente El estadio lleno La gente que apoya Un clima Realmente Espectacular Veíamos recién Un ambientazo ¿No? ¿Qué capacidad Tiene este estadio Que estamos viendo ahora Guille? No lo sé Calculo tendrá Dos mil personas Ah Ok Es como un cenar Calculo Sí Sí Ponele Sí Ponele Pero Extraordinario El estadio es divino Divino El piso Espectacular Una pantalla gigante Para ver A la par Que está jugándose Del partido Te digo que Extraordinario Y nada Va a ser un partido Duro Por supuesto que Como dije recién Primero está Chile Y después ver El rival que va a tocar Si llegamos a ganar Seguramente Va a ser Groenlandia No creo que le pueda ganar A Brasil en la zona Claro Y va a ser un partido Un partido duro Además que hoy Ha sido un partido Con Brasil Con Uruguay Uruguay hoy jugó En un nivel altísimo Como siempre Juega Uruguay Cuando tiene que definir Los porotos Ya con equipos Con equivalencia Pero contame un poco De Brasil En relación a la plantilla Que llevó a Cochabamba ¿Qué agrega Ahora Washington Para Nook? Está Alemado En el otro extremo Que defiende avanzado Lo cambió Por el otro extremo Que había llevado Sacó A A A un pivote Trajo a Nantes Y al final Nantes No pudo venir Por el tema de la visa Se quedó Está con 15 jugadores Pero después Es el mismo equipo Que llevó A Odesur Y bajó un pivote Decimos Bueno Bajó el pivote Al zurdo Al ganador De Juan Piñegros A Santaela A Santaela Perdón Sí Y vino Nantes Que llegó al aeropuerto Y no tenía la visa Y se tuvo que volver Mirá vos Mirá vos Sí Así que tiene 15 De pivote Que tiene a Poser Y a Rogerio Exacto Después Alemão El extremo izquierdo Que también defiende avanzado En lugar de Creo que se llama Artur El otro extremo izquierdo Que también Juan Piñegros Que lo cambió Después el resto Todo el mismo equipo Guille Por qué no está Mikey En este plantel Está con Ferrugem Y con Bombón De nuevo Por qué no va Mikey Te paso Te paso con Washington Lo tengo ganado No, no No sigo con vos Sigo con vos No, no No, no No, no sé No sé No tengo idea No lo sé Pero Justo lo tengo A la bombilla No se río No, no sé Por qué no está Mikey Bien Bueno Estos dos Estos dos que trajo Están en un buen nivel Sí, sí Claro Están muy bien Están muy bien Hablemos un poco De Argentina Cómo están los tocados Ya el otro día Al Doc y Manolo Nos habían contado De dos casos puntuales Que preocupaban Bueno Hoy Le hicimos una tomografía A Seba por el tema del pie Para ver si estaba bien Y está bien No tiene nada Por suerte Así que Que va a jugar sin problema Y el otro Era Bonano Que está mejor Ya pudo jugar en ataque Con Puerto Rico Sí Y hoy entrenó normal Tiene un poquito de dolor En el pie Pero Estamos bien Estamos todos 10 puntos Ahí Por suerte Cuando Nos enteramos Que Seba estaba tocado También se explica Más allá de que Es un hombre De los gladiadores De siempre Y que entiende el sistema Y que conoce todo Se explica también Por qué el recaudo De llevar otro central Y llevar a JP En este caso Sí Sí, lógico Para tener la opción Por si llegaba No podíamos contar En algún partido con él Igual también Joaquín lo puede hacer De la izquierda Y más que nada Por el tema De su experiencia En los partidos internacionales Cuando evaluamos Las opciones Que teníamos Para atraer Pesó también Es un jugador Que tiene 10 años Con la selección mayor Entonces en estos partidos Es importante eso también Bien Y esa fue una De las razones La experiencia que tiene Y que eso Nos iba a aportar Además que puede jugar En lateral izquierdo En central Dice en Cochabamba ¿Lo sorprendió Brasil En el plano defensivo Particularmente el sistema Que planteó? No Nos sorprendió Porque es el que Viene haciendo hace Mucho tiempo Sí Sí Creo que no lo resolvimos De la manera correcta O por ahí No le encontramos Un poco la vuelta Porque la verdad Que No hicimos un buen Segundo tiempo Que eso hizo Que nos saquen Esa diferencia De 3-4 goles Pero Pero sorprendernos Porque es el sistema Que utilizan siempre Vamos a tratar A tratar de Poder revertir Si nos encontramos Si tenemos la suerte De encontrarnos en la final Tratar de revertir El nivel de juego ¿No? Te animás a A contestar A ver esto ¿No? Porque seguramente Viste Mil Brasil distintos ¿No? En todas las categorías Las sensaciones Que desde el punto de vista Físico Es el Brasil más poderoso Que hemos enfrentado ¿Puede ser? Sí Sí Sí, sí Totalmente Sí Al cual No es ahora Viene Quísicamente bien Hace 4 o 5 años Ya sobre estos últimos años Están fuertes Están jugando En buenos equipos de Europa Pero bueno Jugamos 3 partidos En esta etapa Con Manoli Y perdimos los 3 por 3 goles No estamos tan lejos Claro Claro Bien Y aparte Somos más punto que nunca Ahora sin el ancho de espada ¿No? Sí Es una lástima Que no esté Diego Te imaginás Que Lo extrañamos Y lo necesitamos Pero Uno tiene que Salir A tope Con lo que tiene Y confiar en lo que tiene Y nosotros estamos Con toda la confianza De que vamos a hacer las cosas bien Bien Y confiando en los chicos que están Y que Nada Estamos jugando bien Todavía nos falta Este partido con Guatemala Para seguir ajustando El de Chile De a poco ir sumando partidos Para que el equipo vaya Se vaya articulando mejor ¿No? En el juego lectivo Pero Pero Vamos bien Nos tenemos fe Guille Ahora en un ratito Vamos a estar hablando Con un par de gladias Vamos a hacer la recorrida Por toda Sudamérica Con gente allá desde NUC Pero La última es inevitable Y es de rigor periodístico Más allá de que Ustedes tienen la cabeza En otra cosa Pero Recorre Europa Recorre América Recorre el mundo Esta noticia que lanzó La agencia F Que es una agencia Muy prestigiosa Internacional Que dice que Manolo Tomaría un equipo De Europa Para esta temporada Que comienza ahora Inmediatamente ¿Qué se puede decir A esta hora Desde Groenlandia Al respecto Guille? No Eso no No hay nada confirmado Si hay alguna posibilidad De que Manolo Busque una Algún club afuera Pero todavía Todavía no tiene nada Cerrado con nadie Sigue Sigue estando con la selección Va a seguir estando con la selección En su cabeza está Lima y Tokio Cada vez más motivado Así que Si Manolo Se queda en Europa Dirigiendo o no Va a seguir Trabajando al 100% Con la selección argentina Desde allá O desde acá Lo va a seguir haciendo igual Pero confirmado Todavía no tiene nada Con el club Eso te doy Mi palabra de honor Que es así Si, si Te creo absolutamente Y lo que Ahora Sí, decime No, no, no Ahora que pueda tener Alguna posibilidad Puede ser Pero nada concreto todavía Puede ser Preguntar a él Lo que había trascendido Es que había una propuesta De Bielorrusia Y de otro país De Europa Bueno, pero una propuesta De Bielorrusia No significa que Que esté confirmado No, no, no Que tenga cerrado Nada con nadie Totalmente Si no puede tener Seguramente tiene ofertas De varios lugares Como cualquier entrenador Del nivel de Manolo Eso es continuo Totalmente Debe tener muchas más Pero no tiene nada Concreto Lo que sí es probable Que él No se quede en Buenos Aires Y que trabaje desde afuera Eso sí Claro Es una posibilidad Muy concreta Y Pero Manolo Tiene el seguimiento De todos los jugadores De Argentina Continuamente Habla con todos Los centradores De Argentina De Liga Todos los Todos los domingos Todos los lunes Nos llegan los partidos De los chicos de Liga Manolo Entre Manolo y yo Hacemos Las Las Ediciones De cada jugador Que tenemos en la selección Y Trabajamos con los jugadores Y eso lo va a seguir haciendo Desde Desde Palermo Donde vive O O León O O Bielorrusia Lo que sea Donde sea ¿Entendés? No va a variar En nada ¿La confederación Ya dio luz verde Para que Manolo Pueda negociar Con estos clubes De Europa? Supongo que Supongo que sí Que no se lo va a prohibir Es una Una toma de decisión De él Ajá Y en principio En el mes En el mes de octubre En el mes de octubre En noviembre Posiblemente en Túnez Juntaríamos con Manolo Y con el equipo ahí Y después Si tenemos Si clasificamos para el mundial Otras quieran en enero Y después el mundial O sea que No va a modificar Absolutamente nada Digamos que en la práctica Hay como dos cuerdas En este sentido Vos pasarías a ser Número uno En el territorio del Senard Esto por supuesto Vos estás más que calificado Para hacerlo No hay ninguna discusión Al respecto Pero sí se pierde La presencia de Manolo En lo que tiene que ver Con la captación O la formación de pibes ¿No? No te lo puedo responder Eso porque todavía No lo hablamos Claro Él está metido en el torneo Claro Y todavía no Todavía no No se resolvió Qué va a pasar En caso de que En caso de que 100% se vaya ¿No? Que todavía no está confirmado Pero si es así Todavía no lo resolvimos Así que no te lo puedo Y sí Obviamente Que es una lástima Que no esté Y que Por la capacidad Que tiene para captar Pero bueno Va a venir Alternativamente Va a estar acá Y va a observar Y sigue viendo Todos los partidos de Liga Porque Le llegan todos Los partidos de Liga No le llegan Absolutamente todos Más los que pasan Por Por TV O sea que va a seguir Teniendo Contacto Visual con todos Los jugadores Y la última Al mando Alguien ¿Sí? ¿Cómo? No, la última Que quería preguntarte Es Si la confederación Además de darle luz verde Para que él pueda negociar Con libertad Si también ya Le dio el ok Y le consensuó El hecho de que vos seas Su hombre en Buenos Aires No, no Porque no hablamos todavía No hablamos de eso El pensamiento que tenemos Y ya habrá tiempo Para hablar Una vez que lleguemos A Buenos Aires No es El lugar Ni el momento Para planificar Lo que viene Después de esto Ahora es esto Y nada más que esto Supongo Lo debes entender Es así Sí, sí, claro Cuando lleguemos Cuando lleguemos Se evaluará Y decidirá la confederación Lo mejor Que cree Para el deporte Y yo estaré Donde corresponda No hay ningún problema Guille, gracias Por la amplitud Por la honestidad Para encargar esta entrevista Un fuerte abrazo Gracias No, al contrario Gracias por todo Y saludos Saludos Ahí estábamos Con Guillermo Milano Qué testimonio importante Porque la otra Gran noticia de la semana Porque a ver Por un lado Tenés el tema Cuba Que fue un escandalete La ausencia del fantasma Aparte Una Cuba que llegaba Plenamente financiada Por la IHF Y esto Reconocido Por el presidente De la Federación Cubana En este programa Y reconocido Por Ramón Gallego También en este programa Y se le termina cayendo Por un tema de papeles La verdad Insólito Lo que termina pasando Con el equipo caribeño Y yo te digo ahora Como argentino Menos mal Porque la verdad Que no era el momento Para medirse con Cuba Porque un mal paso Más allá de que Argentina Tiene todo Para llevarse puesto No a 7 profesionales A 16 profesionales De cubanos Pero sin Diego Con Seba en llantas Yo no sé si era el momento De ir a cruzar allá Con ellos No Y como dice Como dice Guillermo A ver Deportivamente Bienvenido Un día más De descanso Y lo que sea Y no es que Estamos dejando De jugar con Perú Exacto Digamos Un rival Que dependiendo De lo que trajera Podía ser más O menos riesgoso Que por ahí te invoca Y el otro tema Decía que era De absoluta actualidad Porque es incómodo Hablar en la mitad De un torneo Con respecto A lo que va a ser La posibilidad De que Manolo Fiche con el Minsk De Bielorrusia Es como que te saca Un poco de eje Pero no podés Dejar de preguntar Algo que está En los diarios Que está en las agencias De noticias internacionales Y que tiene que ver Con el futuro De la selección argentina Está claro Que hay una parte Del proceso Que terminó Si Manolo firma Se acabó la captación Se acabó El scouting De juveniles De juniors La formación El trabajo En pista cotidiana Con el piberío De parte de él No es que Milano No pueda hacerlo O Capurro No lo siga haciendo En esas categorías Pero el proyecto De me traigo Una Ferrari De Europa Un número uno Un foro de clase Un tipo que dirigió A la selección española Para captar Para hacer un poco El laburo que hizo Jordi En Brasil Ese laburo Esa fase terminó Esto no quiere decir Que él no pueda Seguir articulando A los gladiadores A control remoto Bien articulado Con Milano Que es su hombre de confianza Y encontrarse Con los jugadores Cuando hay algún tipo De ventana internacional O directamente En la pérdida de los torneos No, ahora La pregunta es Si él lo estaba Haciendo Por lo menos En esta nueva etapa ¿No? Porque sabíamos Que cuando estaba Guillermo Milano A cargo de los juniors Él sí Es más Hasta fue al mundial ¿No? Sí Vos sabés Que el que es un zarpado Que nos interrumpe Nosotros estamos hablando Y este señor Quiere que nos pueda Sin derrogar Y dice Hola, hola Es el señor Federico Vieira Niño ¿Cómo vas? ¿Qué haces, loco? ¿Todo bien, vos? Nosotros estamos resolviendo Cosas importantes No, no, no Te pido por favor Que esperes un cachito ¿Viste? Bueno, bueno Acá hago silencio ¿Qué haces, niño? Bien, bien Todo bien Aparte acá Como ya se viene la noche Ya no vamos a dormir Un rato ¿Qué noche? No chamulle Que allá me dijeron Que no oscurece nunca eso Pobre Bambino El Bambino Vieira Casi pegó un tiro Claro, claro No hay noche ahí No puede arrancar Claro Bueno, niño querido Ya estuvimos hablando Un montón con Milano De aspectos tácticos De aspectos Digamos De lo que tiene que ver Con rivales Sacarle la ficha A todo lo que viene Contame lo más importante Que es ¿Cómo la están pasando allá? De fiesta, ¿no? Bien A ver Bien, bien No sé si de fiesta Pero La verdad que bueno Hoy por ejemplo Estuvimos tarde libre Y la verdad que fue Un poco aburrida Si no fuese por el mundial De fútbol Claro Que vemos los partidos En la tele Y los partidos que hay De handball Te aburrís un poco Pero bueno Yo salí a dar una vuelta El otro día Justo con Gonza Sí Y bueno Fuimos acá a tres cuadras Había un poquito Lo que es la playa Bueno, la playa El mar que hay ahí Y mucha roca Y frío Y hoy hay un centro comercial Así chiquitito Pero también es un poco caro Ah, mirá Ah, se siente El dólar ¿Sí? ¿Se pone zarpado? Sí, sí Bastante caro Bastante caro Se nota La distima Al supermercado Ahí tenemos Uno acá enfrente Y las cosas Son bastante caras O sea Que ya empezás A sentir el dólar A 28, 29 No soltás un cobre Pero claro No Comparado Con Europa Digo Sí Claro Encima Para vos es caro Viniendo de Europa Imaginate a los pibes Que vienen de acá De zona norte ¿No? Sí, sí, sí No, bastante En diferencia Con España Donde estamos Es bastante caro Para que Nachito Pizarro Te invita un feca Ahí tiene que perder Al truco Me parece Ahí le doy uno Y sí Tiene que perder al truco Claro, claro, claro Che, niño Y vos decís que La caminata es corta No se largan A patear No da Porque termina el pueblo Y te caes del mapa Y te caes del mapa ¿Cómo es el alrededor? No, a ver Podés caminar un poco más Pero también hay un poco de frío Viendo Ayer, bueno Más que nada Nos paramos un lugar Ahí Charnamos un rato Pero Como está bastante fresco Tampoco da para Para caminar tanto Sí Porque el clima Es bastante parejo Ahora por ahí Hace un poco más de frío Que por ahí a la tarde A las dos Tres de la tarde Pero No es que hay mucha amplitud térmica Y entonces Están puertas adentro Digamos Y Y viendo mucho fútbol ¿No? Seguramente Siguiendo desde allá Sufriendo un poquito ¿Cómo vivieron el partido De Argentina Con Islandia el otro día? Ya estaban allá ¿No? Sí No, bueno Vimos Entrando en calor Lo vimos entero Bueno El primer tiempo Lo vimos entero Y faltando Veinte No A los Sí Veinte Veinte Treinta minutos Para que termine El Segundo tiempo Nos tuvimos que ir Para la cancha Y Y bueno Nos perdimos El final del partido Uy lo que van a sufrir Este jueves hermano Porque ustedes van a estar Metidos en el partido Más importante De la fase de grupo Que es el mano a mano Con Chile Mientras Está terminando el partido Con Croacia Que podría dejar No eliminado a Argentina Pero Pero ahí ¿No? En la cuerda floja Sí Sí, sí Bueno Ahí se nos vamos a perder Casi todo Así que A ver si Logramos estos días A gestionar Que nos pongan ahí Una tele O algo Claro, claro Bueno ¿Estás con el goleador De la selección argentina En Groenlandia O me parece a mí Ahí? Y si a la Pizarro Le gusta el gol ¿Viste? Claro ¿Cómo le va? Top Scorer ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien querido ¿Cómo andan? Estamos con Nacho Pizarro Ahí los vemos a los dos Juntitos Dejame el monitor Este lado Porque el mío No anda No veo nada Y los quiero ver Nacho Vos no hiciste regenerativo Nada Directamente A correr y a correr Vos Arpado ¿No? Y es lo que me toca hacer Claro Soy bajito de altura Entonces tengo que Arreglarme Por otro lado Y nada Correr 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 Que es lo que Es mi fuerte Pero fue muy impresionante Porque parecías El conejito De Duracell ¿Viste? Una locura Diste 13 goles ¿Verdad? Está bien Algunos dirán Sí, se los he hecho a Perú Pero no parabas Lo comenté El resto estaba cambiando Un poquito La atmósfera El aire Vos estabas siendo y viniendo ¿No? Y bueno Cuando me toca Cuando me toca jugar Tengo que hacer lo mejor posible Y demostrar que Que puedo Estar acá en esta selección Con los chicos Y ganarme Ganarme los minutos Que tengo en cancha Y nada Hacerlo de la mejor manera posible Tal cual Tal cual Bueno Y va subiendo la vara De a poquito Ya decíamos que Puerto Rico Era una vara Más alta No solamente en los cambolísticos Sino también en lo físico ¿No? Sí, sí Fue más físico que Perú Puerto Rico Es un poco más rápido Tienen un poquito más De calidad de pase Y bueno Estuvimos los primeros minutos Ahí Gol a gol Y después pudimos Despegarnos Y defender bien Y contragolpear Que es lo que Nos está pidiendo Manolo De hacer Bien Vienen estos dos días de descanso Ya pasó el primero Mañana también tienen libre Guatemala Que es un rival Más o menos parecido a Perú Por ahí un poquitito Más que Perú Pero está en ese rango Y ahí sí ya Calentar motores Grosos para jugar con Chile Y hacerle a Chile Lo que le hicieron En Cochabamba ¿No? Sí, seguro Seguro Vamos partido a partido Ahora Tenemos descanso mañana Bueno Hoy que tuvimos El día libre Que jugamos contra Cuba Y por temas de Y problemas con Bueno Con su selección No tuvimos El honor de jugar Contra ellos Y ahora nos queda Guatemala Y Chile Por la sección de grupo Y a dar A dar todo Sabemos que el partido Más complicado De todos que quedan Es Chile Claro Así que Vamos a Este partido Contra Guatemala A terminar De hacer Las jugadas Y afianzar Un poco más El tema De ataque Que es lo que nos cuesta Quizás un poquito más Y bueno Contra Chile Ya meteremos Todo Toda la carne al asador Y le daremos para adelante Vamos matizando Vamos alternando Un poquitito Cada uno Niño Si en este momento Te asomas por la ventana Yo sé que está medio heavy Mover cámara y todo ¿Qué se ve desde ahí? ¿Qué es lo que ven ustedes Desde el hotel? ¿Cómo es el contexto Que tienen ahora? A ver Primero te muestro Al espectador de lujo Que tenemos ¿Quién está colado ahí? ¿Sabés que no llegó? El capitán Un abrazo Un abrazo al capitán El capitán Muy bien No, y ahora La calle está ahí Mirá vos Mirá vos Allá son las 11 menos 20 de la noche Eso sí 11 menos 20 de la noche No te puedo creer Mirá lo que es Y mucho frío En este momento Ahora 2 grados Como decía Guille Claro Mirá vos Un poquito afuera Hay un poco de niebla Mirá que zarpado Mirá lo que nos está mostrando Niño Qué manera de recorrer El planeta Ustedes loco Qué barbaridad Mirá Terminaste en un lugar Donde todo el día es de día Sí, sí La verdad que Increíble Increíble Que parece que Estás durmiendo siesta Constantemente Qué zarpado Porque a ver En este caso No tienen jet lag Porque ustedes ya hace rato Que volvieron de Europa Pero te desacomoda todo El reloj biológico No debe entender nada Sí, sí Más que nada Eso el tema de la luz Te vuelve loco Claro Porque aparte No es que Nosotros por ejemplo En la habitación Tampoco tenemos un blackout Que te pone todo oscuro Sino que Pasa un poquito la luz Sí Entonces Tengo la particularidad Que mi compañero de habitación Seba Simonet Se trajo la máscara del avión Claro Muy bien Muy canchero el tanque Muy bien Muy bien Muy viajado el tanque Escuchame Nachito ¿Está ahí todavía o se rajó? ¿Lo tenés a pizarro al lado? Está acá Está acá El viaje ¿Cómo se solucionó el viaje Nacho? Porque el viaje fue de dos días Una locura ¿Cómo hicieron para llevarla? No Mucho huevo Me metimos mucho huevo Estuvo complicado Menos mal que tuvimos ahí La paradita El pit stop en Panamá Que pudimos descansar muy bien Y comer de lujo Que nos hospedaron en Panamá Estuvimos en un hotel muy bueno Y tuvimos ese changüí De parar un poquito Y seguir el viaje Pero sí Fue duro Mucho Mucho tiempo de viaje El avión que nos llevó De Groenlandia Esta ciudad donde estamos Era para 200 personas No más Y era medio una avioneta Pero bien Bien Llegamos Todos bien Por suerte Porque a ver El charter te llevaba De Panamá A Canadá Y de Canadá Iban a Islandia No No A Groenlandia O sea de Panamá Bajamos en Panamá Estuvimos ahí Y de Panamá Nos fuimos a Groenlandia De Panamá Nos fuimos a Canadá A el aeropuerto de Gander En Gander Nos subimos al avión Bueno ya habíamos Dos horas de escala Dos horas de escala ahí Y de ahí nos fuimos A una ciudad de Groenlandia Que es un nombre muy raro Donde ahí quedó el charter Ah ok Y ahí nos tomamos Unos aviones Más chiquititos Que eran para 40 personas Que nos trajeron acá A Nook Ese avioncito Ni lo miré Aviones a hélices Mamita Y vos dijiste Que onda con el frío Estas hélices Uy boludo Y si Pero bueno Que se yo Andan acá Es porque Es lo mejor No tenés ni que pensar Te subí Te sentás Un padre nuestro Y adentro Claro Ya está Hay que llegar como sea Hay que llegar Totalmente No hablemos de esto Porque todavía hay que volver No nos vamos a los piellos Porque el lunes que viene Tenés que subir de nuevo La latita esa Claro Y cuándo es el vuelo De regreso chicos El 25 O 26 Sí El 25 Estamos llegando a Buenos Aires El 27 de la mañana El lunes Están volando entonces Sí Perfecto Sí El lunes No O el domingo El domingo Porque el tema Que tenemos en Panamá Nos deja el charte Creo que a las 7 De la mañana de Panamá Claro Y el vuelo a Buenos Aires Lo tenemos a la noche Mamita Y ahí te tomás el 152 Y terminás en la casa de los viejos Y te irá al toque No, claro Ahí en Vicente López Ahí terminás con el cheno Haciendo un truco Bueno Algo jambolístico Porque esto Está poco serio La charla Vamos a hablar un poco de jambol Ya hablamos bastante con Milano Pero Qué onda Groenlandia Es la Groenlandia Que nos invocó hace dos años Tiene menos Niño Vos que Que lo sufriste Dentro de la cancha Hoy tenés el parámetro Del partido con Uruguay Que bueno Fueron gol a gol Todo el tiempo Y terminó ganando Bueno En realidad por uno Terminó ganando por dos Pero el último gol Medio que no No daba tiempo Pero Fue un partido muy parejo Y creo que eso te puede dar Por ahí un poco El nivel que tiene Groenlandia Creo que Que tiene la lesión Viene el lateral izquierdo El 33 Que a nosotros Nos cago gol En Buenos Aires Directamente Viene una lesión Y creo que También están Bueno Están muy motivados También Porque es acá El campeonato Pero Creo que Están un poquito O nosotros estamos mejor Y O yo peor No sé Pero Creo que Están un poquito Más bajos Que en aquel momento Pero bueno Son locales Y hay que ir partido a partido Nacho A ver Primero Guatemala Hacer serio Después cerrar con Chile Homologar esa diferencia Que fue fantástica De Cochabamba Sacar a Groenlandia Que va a ser serio También Porque te va a meter Un ambientazo Dos lucas de gente En la tribuna Todo eso Todo lo de rigor Ya está claro Está la sangre En el ojo Con Brasil Lo quieren invocar Están medio Podridos De esta rachita Con la verdad manera Sí 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 Tenemos El sabor amargo Todavía que nos dejó Cochabamba De perder el partido Contra Brasil Sabemos Que no se jugó Bien en ataque Y en defensa Tuvimos muchas falencias No estuvo muy mal La defensa Pero en ataque Nos costó meter goles Siendo uno más Siendo dos más Entonces Mejorando cosas En ataque Creo que Andaremos un poco mejor Y sí Obvio Siempre a Brasil Se le quiere ganar Como en aquellos momentos Que no nos podían ganar ellos Y tenemos ese gustito amargo De querer salir Con toda la cancha Primero igual Hay que ir a Paso a paso Como dice Mostaza Y ganar Los dos que no quedan En el grupo Y después Ir a la semi ¿Cuál es la posta De lo que pasó ahí Con Bombón En el cierre Del primer tiempo En Cochabamba? ¿Está todo bien? ¿Nos cruzamos ya Con Bombón por allí? ¿Ya está todo arreglado? ¿Niño? Sí, no pasó nada Bueno, creo que El que entró ahí Y que piso el palito Fue Bombón Porque nosotros Bueno, Seba sobre todo También tiene muy buena relación Con Con Samba Con Felipe Borges Y bueno Felipe creo que Bueno, lo agarró ahí un poco Entonces Seba también De picardía Como que lo fue a decir Como que Eso no se hace Y el que Entró como un camión Fue Bombón Seba también hizo un poco De De piletazo Y ahí compraron todos Y Y bueno Terminó afuera Pero no hay ningún roce Claro Así Especial Aparte Es un clásico Como todos los clásicos Argentina y Brasil Pero hay buena onda Entre los planteles ¿O no? Ahora me dice que no Y se pudre todo Pero sí Hay buena onda Sí, no A ver Creo que Nosotros por ejemplo Hay todos los Todos O casi todos Jugamos con algunos Compañeros en Europa Nosotros por lo menos En A Borges Lo conocemos De Montpellier Cuando yo estaba en Francia Por ejemplo A Casio Y varios ya Tuvieron como compañero Entonces Tenés otra relación Che Y calculan que de acá Al domingo Esto de jugar con 7 Sale, ¿no? Sí Va mejorando Poco a poco Poco a poco Va mejorando Va mejorando Seguimos rimando Y mañana Mañana vamos a tener Otro entrenamiento Y vamos a Seguir mejorando De esa parte Está buenísimo Que nos gusta hacer Y que tenemos que aprovechar Por el tema de la velocidad Que tenemos Totalmente A ver No es para bokear Porque también Están todos los brasileños En la pieza de al lado Escuchando De que estamos hablando Pero Es obvio Y si lo están haciendo Públicamente Porque Está claro Que la idea Es poner un valorcito Agregado Para la final Sí, creo que es Encontrar una vuelta Y aprovechar Esta regla Del 7 Y poder sacarle Y poder sacarle provecho A eso Creo que más que nada Va por ahí En donde Pueda sorprender En algún momento O sacar alguna Alguna ventaja Niño Hablando de Ademar Lo tenés A Caru Ahí enfrente También Ya vieron hoy La confirmación De los que van A participar De la Champions Ustedes vuelven A estar en el grupo C y D Que es un alivio También en algún punto Porque encuentran equipos Con más equivalencias Ya empiezan a palpitar También otra temporada En Europa Sí, sí, sí Hoy estuvimos viendo Eso Un poco yo con Gonza No lo hablé Pero bueno Con Seba Así que estamos En la habitación Creo que era Era lo que me imaginaba Nos iban a poner En los grupos C y D Otra vez Y bueno Esperar ahora En una semana El sorteo A ver a dónde Nos toca viajar Creo que El equipo favorito Por ahí Que está ahí abajo Es el que pusieron En los C y D El Plock Claro De los rivales Importantes Que estaban En el grupo A y B Y que lo pasan Ahora Al grupo De abajo Claro que sí Bueno chicos Les agradecemos Enormemente Son las 11 de la noche Allá en NUC Buena onda Para atendernos Un fuerte abrazo Lo mejor Y acá Me dicen Que con mucha más fluidez Pero los próximos partidos También van por Deporte B Así que va a ser Un placer enorme Volver a narrarlos Un gran abrazo Esperemos que vaya mejorando La señal Totalmente Totalmente Lo que estamos compremando Acá no te lo puedo explicar Niño Y acá Y hoy con el capitán Acá queremos Anunciar que ganamos Hoy el fulbito 3 a 1 Los viejos A los jóvenes Se quieren matar Mirá vos Acá Gonzalo Está contento ¿Fútbol 5? Sí Sí Deprimí niño Basta Me voy Basta Bueno loco Un gran abrazo Y el colo juega Para los jóvenes El colo Fede Fernández Por meses Están ahí Están en la Como entre uno más joven Ahora van para los viejos Bueno querido Un fuerte abrazo Para los dos Gracias por atendernos Muchas gracias Igualmente Un abrazo grande Abrazo para ustedes Estábamos con Nachito Pizarro Con Fede Vieira Qué buena onda La pasamos mil puntos Qué loco Que sea de día 11 de la noche De día Qué quilombo Quilombo grande Primero los que vinieron Volando Desde Europa Llegaron para ir a Cochabamba A la altura Y después Panamá Canadá Islandia Al día eterno Quiero hacer un par de aclaraciones Porque si no queda Como que hay un discurso En redes sociales Y otro discurso Para el aire Vamos a ser claros Con esto Esperame Flor Todavía no me tiré Por la cabeza nada Y de hecho Vamos a sacar una tanda Porque si no Nos vamos a atrasar Todos los que están allá Están de fiesta De fiesta no significa Que estén de joda Están de fiesta De que están súper bien atendidos Que morfan bárbaros Que están alojados bárbaros Que la pasan genial La cancha es un lujo Todos mil puntos En materia organizativa Puertas adentro Qué es lo que pasó acá Que hubo tanto revuelo En el fin de semana Que no hay comunicación oficial Que no hay página web Con información actualizada Que no hay una cuenta de Twitter Que no hay una página de Facebook Que yo particularmente Para relatar Los dos primeros de Argentina Los dos primeros partidos Lo logré Gracias a que Un amigo Que seguramente no quiere Que lo nombre Pero que está allá Me pasa la fotito De la planilla De esa manera Sé quién es quién de Perú Y sé quién es quién de Puerto Rico Por supuesto A los pibes A los gladiadores Los conozco Con los ojos cerrados Los puedo relatar Por el chivo Los conozco Pero a los peruanos Si no me mandan la foto De la planilla Este amigo De la planilla Y alimentación Y alimentación Y alimentación Etcétera El confort del deportista Está óptimo Pero a nivel comunicacional Es de lo peor En términos de darle herramientas A que la gente pueda seguir el evento Pones Twitter Y no hay una cuenta de Twitter No te enterás Pero ni a palos Nuestra fuente de información Termina siendo La Federación de Uruguay La Federación de Chile La Federación de Canadá ¿No? Porque no hay una cuenta oficial Dicho esto Aclarado esto También hemos tenido problemas Con lo que es la señal Que nos manda El canal Que origina La imagen Del torneo Que es la que levanta Deporte B La verdad que a Deporte B No hay que hacer un monumento Hay que hacer seis monumentos Porque está levantando Una señal online Ni siquiera hay una subida satélite Para esto Y la verdad que Es tanto El afán Y la voluntad Que tienen los gladiadores Deporte B De transmitir a los gladiadores Ni hablar de nosotros El equipo periodístico Somos unos locos Pero es tanto el afán Del canal Que pasa mala calidad de señal Que está pasando 720 Y 720 Para alguno que sea conocedor Más o menos De lo que es imagen Cerratea dirá ¿Cómo 720? Si 720 Por televisión digital Estamos pasando Es algo que Es difícil de aceptar En la industria televisiva Y esto lo está haciendo Deporte B De todas maneras Por suerte Ahora aparentemente Se desbloquea Otra señal Que se puede tomar Y que no se corta Pero la que Nos mandaba oficialmente La organización Se trababa todo el tiempo Y así todo Deporte Bero Mantuvo en el aire Ahí en ese combo Entre ese bardo De esa señal Que nos mandaron La falta de comunicación El cambio de horarios Es donde dijimos Muchachos Esto no está bien Esto no está bien ¿No? Pero esto no significa Que digamos Que todo aquello Está mal Porque hubo un par De muchachos No voy a decir La palabra Que quiero decir Que empezaron A hablar De que nosotros Estábamos vendiendo Pescado podrido Nosotros nunca dijimos Que lo de allá Estaba mal Si que el afuera Estaba mal ¿Se entiende la diferencia? Separamos las aguas Y con esto cerramos Porque la verdad Que nadie quiere Hacer quilombo con esto Nosotros estamos Pelando el Tujes En la mitad De un mundial de fútbol Para transmitir un torneo Que no está en los planes De nadie transmitir ¿Eh? Queda claro No está clarísimo Y la verdad Que menos mal Que lo transmiten ¿No? Porque si no A ver Me pongo en espectador Que quiere información Muy carente ¿No? Y si además Entramos online La señal se corta Bueno Menos mal Que podemos ver A los gladiadores Menos mal Y viene lo mejor El miércoles Al final Es a las 9 de la mañana En principio Era ser a las 11 Ahora es a las 9 AM Argentina-Guatemala El miércoles El jueves Termina Argentina-Croacia Al fútbol Y se pega Argentina-Chile Al handball ¿Sí? Nosotros vamos a sufrir Allá En el canal Viendo que pasa Con los muchachos De San Paoli E inmediatamente A las 5 de la tarde De la hora de Buenos Aires Se juega Argentina-Chile Y después ya Sábado y domingo Semifinal y final Vamos a limpiar tanda Así nos reorganizamos Y queda La mayoría de las notas Todavía no salieron Así que dale Mira La osteopatía Mejora la calidad Del entrenamiento Previene lesiones Y acorta los tiempos De recuperación De las mismas Trabaja la elongación Y movilidad De los músculos acortados Para disminuir Los síntomas de dolor Además de devolver La funcionalidad No tiene contraindicaciones Y genera un bienestar General que actuará Positivamente En todas las áreas De tu vida Sesiones en Villa Urquiza Y la Lucila Turnos al 1560354917 El Humble Argentino Ya tiene quien lo vista High Runner Indumentaria oficial Del Humble Argentino High Runner Te ofrece la camiseta De las selecciones nacionales En www.hyrunner.com.ar Y te lleva todos sus productos A cualquier punto del país Vestí High Runner Te vas a ver muy bien Te vas a ver muy bien SG Diagnosis Centro de diagnóstico Por imágenes Resonancias magnéticas Tomografías axial Y helicoidal Ecografías Contamos con equipos De última generación Siempre apoyando El deporte argentino Destacándonos en áreas Como handball Hockey Basket Y fútbol Pensamos siempre En el bienestar del paciente Facilitando amplia franja Horaria de atención Turnos disponibles De lunes a viernes De 8 a 24 Sede central Urquiza Esquina Amoedo Quilmes Oeste Nueva sucursal en Solano Comuníquese con nosotros Al 4257-7779 Amelie junto a Handball Mates personalizados Regalos empresariales www.amelie.com.ar Amelie junto a Handball En Facebook La fanspage es Amelie Deco Hacete árbitro Hacete árbitro Handball Somos todos Averigua sobre nuestros cursos En arbitrohandball.com.ar Vos también podés Presenta este bloque Familia Jules Siempre Apoyando al Handball ¿Querés aprender a volar? Vení a Bravo Zulu La escuela de vuelo profesional Nº 1 de Argentina Y convertite en piloto privado De avión Si compras paquetes de horas Volás un 10% más Entrá a www.bravo-zulu.com.ar O escribinos a Info Arroba Bravo-zulu.com.ar Te esperamos En el aeródromo de Morón Vení Y dale alas A tu sueño Humble De primera Humble los pases, por favor, cuidemos los pases. Que perder la pelota no te vuelva loco. Llegó PegaGrip, el pega desarrollado en Argentina de calidad internacional. Juga más fluido y con mayor precisión usando PegaGrip. Al finalizar, Usaki Tapega, el removedor de cera de PegaGrip. Encontranos en www.pegagrip.com PegaGrip. Probalo. La voz del blues y el jazz es la voz de Nina. Conocela www.myspace.com barra Nina Portela Presenta este bloque Hop, servicios de diseño gráfico. Ramón de primera 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 Continuamos en el 4-4-7 Temporada 11 en la radio Aquí con el señor Julio Cantore Que tiene un montón de papeles en la mano Vamos primero con los que se clasificaron en Europa Sí, vos dale Yo charlo con Flor de cosas Bueno, en el partido de vuelta Serbia empató con Portugal Y como había ganado en el de ida Clasificó al Mundial Islandia Que venció de local 34-31 a Lituania Y había empatado en el primer partido Es otro de los clasificados Finito Islandia Y se nos quedó afuera Truganovich Nuestro loco amigo lituano Bueno, Rusia El primer partido había perdido por 1 Con República Checa Le ganó por 8 de local Y entró al próximo Mundial El que se quedó afuera es Eslovenia Que había caído por 5 Estando de local Había perdido por 5 Y ganó por 4 de visitante Mirá vos como pegó en el palo Eslovenia Que loco Y encima ya no hay más igual car Porque el que tenían Se lo dieron a Japón A Japón Claro Así es Se quedó afuera es Eslovenia Eslovenia Protagonista en el último Mundial Sí Y en España también En 2013 Claro Es así Bueno, quedó afuera Suecia Dio vuelta a la serie Había perdido por 1 Frente a Holanda Le ganó por 6 Clasificó Austria Es otro de los clasificados Que dejó afuera Perdóname que te interrumpa Holanda avisa ¿No? Holanda avisa Que da un pasito evolutivo Más allá de que Suecia Suecia tiene estas cosas Suecia por ejemplo Hace un par de mundiales Lo dejó afuera Montenegro Suecia tiene sus problemitas térmicos A veces Pero Holanda avisa Que evolucionó también Igualmente ahora Voy con 3 casos Sí Y ya nos vamos a NUC Sí Dale De equipos que Habían ganado de local fácil Sí Y perdieron de visitante Se desmoronaron Sí A ver Macedonia 32-24 a Rumania Mirá La Rumania de Pasqui Claro Que Rumania venció 26-25 Macedonia en el partido de vuelta Los macedonios clasificaron Y con esto terminó la gestión de Pasqui En la selección de Rumania Así es El técnico del Barça Para que no tenga que ver el Barça Noruega había vencido por 6 a Suiza Sí Y perdió por 3 Mirá vos Mirá vos Suiza Y Croacia Que había vencido 32-19 a Montenegro Sí Perdió por 1 en el partido de vuelta Mirá vos Bueno Los 9 Entonces playoff ¿Ya completaste? Sí Los 9 playoff europeos Pensando en el mundial A eso se agrega Francia como campeón Alemania y Dinamarca como anfitriones Y España Y los hispanos por supuesto Por haber ganado la Euro de Croacia Por África Angola Egipto y Túnez Sí Por Asia Bahrein Arabia Saudita Qatar Corea del Sur Y se agrega Japón Como país invitado Y faltan los 3 de América Perfecto Los 3 de América Donde No hay ninguna duda Que va a estar Brasil Y esto significa Que va a estar nuestro amigo Ferruyen Que nos está escuchando A esta hora de la noche Allí en NUC Querido Ferruyen Aquí Julio Y Hernández Humbold I de Buenos Aires ¿Cómo estás? Que he estado Con vosotros Y muy bien La verdad que bien Bueno Muchas gracias Están a paso firme Están ganando Y goleando Como siempre hace Brasil En toda la fase previa De cualquier torneo continental Bueno La verdad es que estamos Haciendo buenos días Y estamos siempre entrando Muy duro Y Para hacer lo mejor Para llegar a punto A punto En los partidos decisivos Partidos decisivos Que llegarán El fin de semana Primero tienen que terminar De De transitar Con autoridad Esta zona Y Y ya tienen claro Que el cruce Inevitablemente Estará dado Por Argentina O por Chile Teniendo en cuenta Que Cuba nunca llegó ¿No? Bueno Partido duro Vamos a tener El siguiente partido Que es muy duro Pues Jugamos con Groenlandia Necesitamos ganar De Groenlandia De Uruguay Para Para ir Pensar En Argentina En Chile Y los partidos Que quedan Bien Ferrucime Antes que nada ¿Cómo se están Sintiendo allí? Recién hablábamos Con Vieira Con Pizarro Y nos decía Que Es realmente Un panamericano Fantástico Con un contexto Increíble Con un paisaje Increíble Tú has viajado Mucho Con el balonmano Pero Quizá nunca Un destino Tan exótico Como este Sí La verdad Es que Es muy Distinto De lo que hemos Conocido Ya Con el balonmano Pero Los Los de Groenlandia Hicieron Un ambiente Increíble Y Estamos muy Sorprendidos De lo que hemos Encontrado aquí Estamos muy contentos También Bien Y vuelve Washington A confiar en ti Y en Bombón Como duplas De arqueros Más allá De que lo tenía A disposición A Mikey Para este Tornado También Sí Nos está Dando confianza Y esto Es bueno Desde Cuatro Naciones Washington Ha apostado Por nosotros Y Bueno Estamos Intentando Hacer Lo mejor Nuestro Y tú Vienes De hacerlo Muy bien En Cochabamba Donde tuviste Que saltar A la pista Después De la Descalificación De Bombón Y fuiste Una de las Figuras Justamente De la final Frente Argentina ¿No? Sí Jugamos muy bien Todos En la defensa En ataque Tuvimos Tuvimos muy central En el partido Y nos ha sido Muy bien Desde portería A los extremos A todos Que han jugado Y muy contentos La verdad Desde Desde Toronto 2015 Hasta acá Brasil Ha ganado Siempre En el mano a mano Con Argentina Ya quedó atrás Aquel Panamericano De Canelones Donde Argentina Goleó En 2014 Y ahora Bueno Brasil Le ha ganado En Tecnópolis Le ha ganado A nivel sudamericano En Cochabamba Le ha ganado En Toronto Como decíamos A nivel de Juegos Panamericanos Y llega esta Chance De encontrarse Otra vez Con Argentina Quizás Si se da la lógica Pero es una Argentina Que no va a tener A Diego Simonet Esto a ustedes Les da confianza De que no se les pueda Complicar con Argentina O Argentina Igual es peligroso Aún sin Diego Simonet No Argentina Nunca Podemos Tener Tranquilidad Para jugar Con Argentina Necesitamos Tener Con Simonet O sin Simonet Necesitamos Entrar duro Y hacer El partido De nuestra vida Como siempre Y ahora Vas a ser compañero De otro Simonet ¿No? En la próxima temporada Sí Voy a ser Voy a tener Pablito Como compañero Y muy bien Estoy muy contento La verdad Por haber fichado Y va a ser Un reto muy importante En mi carrera Como siempre Y además Da la sensación Siempre con la Con la sabiduría De Supo Allí en el banquillo Que Benidón Tiene la posibilidad De dar un paso más En su evolución En el balomano español ¿No? Impactante Y seguramente Inclusive a nivel físico Es el mejor Conformado Por lo menos De los últimos tiempos ¿Ustedes sienten Que realmente Brasil está para Dar otro salto De calidad A nivel mundial? La verdad Es que no pensamos En eso Porque Tiene que probar Que es el mejor Siempre en la pista No nos vale Tener un plantel Muy fuerte Muy alto Si en la pista No lo probamos Y esto Es nuestro reto Nuestro ¿Cómo puedo decir? Esto que Tenemos que probar Partido Pues partido Que somos buenos Que necesitamos Ser buenos Necesitamos Ser fuertes Necesitamos Ser duros Necesitamos Jugar Jugar lo mejor Que tenemos No pensamos Mucho En Somos los mejores O somos los peores Intentamos Hacer Nuestro Máximo nivel Necesitamos Enseñar Nuestro Máximo nivel Claro Da toda la sensación De que Después de tres Octavos De final ¿No? De España 2013 Para acá Se quedaron muy cerca Siempre de meterse Entre los ocho Del mundo Da la sensación De que si tienen Un buen sorteo Ahora En las próximas semanas Brasil está Para meterse En serio En otro En otro nivel En otra discusión ¿No? Bueno Lo que hablamos Siempre Cuando estamos Charlando Que ahora Que ahora se cambió Las cosas No hay más Octavos De finales No hay Cuartos De finales Hay el Main Round No sé Como Y Necesitamos Hacer Partidos Muy buenos Porque Se elevan Los puntos Si queremos Seguir adelante Necesitamos Levar los puntos Y Bueno Para Meternos En En los Más arriba En los 12 mejores Necesitamos Estar siempre A punto Y Esto es Nuestro Nuestro Reto Ahora Que Estar muy Bien Para Poder Dar un Paso Más Uno Ve Las Distintas Fases De Juego Y Realmente Brasil Ha Evolucionado En Todas Pero Particularmente Impresiona Lo que Han Crecido A nivel Defensivo En el Posicional Defensivo Y Esto También Va De la Mano Tiene Correlato Con Jugador De Balomano Brasileño Si Tenemos Un equipo Muy Alto Y Esto Nos Ayuda En Unos Momentos Para Robar Balones Para Cortar Balones Y Esto Nos Está Ayudando Está La Verdad Bueno Si Es El Mejor Nivel De Defensa Ya No Lo Puedo Decir Claro Y En Que Fase Te Parece Que Argentina Es Más Peligroso Hoy Bueno Argentina Es Un Equipo Muy Aguerrido Y Siempre De Toda La Vida Ha Tenido Equipos Así Equipos Así Y Tiene Buena Defensa Una Segunda Oleada Muy Buena Es Un Equipo Completo Muy Completo Tiene Un Estreo Buenísimo Los Estreo Son Muy Buenos Su Primera Línea Es Una Línea Que Se Mueve Muchísimo Se Cambia Muchísimo De Posiciones Esto Para Defender Es Muy Duro Y Creo Que Argentina Es Un Equipo Muy Muy Completo Por Eso Tenemos Jugar Siempre Duro Con Ellos Bueno Tienes Claro Que Vas Vas A Creer Y Nunca Me Imagino Si 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 Y Esto Ya Lo Tengo Claro Y Nada Como He Dicho Muy Contento Leo Te Quería Agradecer Públicamente El Buen Trato Y El Apoyo Que Le Diste A Mis Hijos Pablo Y Juan Ignacio Cantore Cuando Estuvieron En Cuenca Y Compartieron Con Vos Y Bueno Tengo Esta Oportunidad Y No Quería Dejarla Pasar Bueno La Verdad Es Que Son Muy Buenas Personas Y No Ha Sido No He 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 Me Encanto Conocerlos Y Son Amigos Que Llego Yo Hablo Con Pablo Siempre Que Puedo Hablo Con Pablo Jugamos La Consola Y Es Muy Agradable Los Dos La Verdad Que Son Muy Majos Bueno Un Fuerte Y Lo Mejor Y A Disfrutar Este Panamericano De Groenlandia Gracias Obrigado Gracias Estábamos Entonces Uno de Los Porteros De La Selección Brasileña La Cordialidad De Quien Va a Ser Compañero De Pablito Simonetti Ya Inmediatamente Después Del Panamericano Y Además Un Arquero Que Viene De Menor A Mayor Y El Otro Día Cuando Tuvo Que Entrar Demostró Por Que Está Donde Está Mirá vos La Apuesta De Washington Habrá Que Ver Y Esto Seguramente El Lunes Que Viene Va a Estar Vaya Saber Por Que Cielos Va a Estar Washington Pero Cuando De Le Vamos A Preguntar Si Estos Dos Torneos Cochabamba Y Nook Son Una Prueba Para Los Dos Que Acompañarían A Mike Porque Eso Puede Pasar Alguna Vez Con Daddy Pasó Algo Similar Que Utilizó Algunos Torneos Para Probar Quien Iba A Ser El Compañero De Matías Y Después Recordemos Que También Tiene El Rangel Rosa Un Arquero Que Viene Pintando También Con Mucha Categoría Totalmente Exactamente Ahí tenés Otra Variante Está Muy Bien El Arco De Chile Le pregunto De esta manera Codificadamente A la Proctora Para ver Si es Para ese Lado Que Hay que Felipe Barrientos En vivo Desde NUC Hola Felipe Aquí Hernán Y Julio Dejamos El de Primera Hola Que tal Buenas noches Igualmente Gracias Por atendernos Ya Entrada Entrada La noche Pero es Un decir Porque Ya nos Mostraron Que allá Es de Día Bien De Día Felipe Efectivamente Aquí No hay noche Bien Llega Un poquito Entrecortado Vamos A ver Si Fluye Un poco Más La Comunicación Contame Felipe Como Como Va Transitando Chile Este Panamericano Ya Esperando Seguramente El duelo Con Argentina Del jueves Si Mira En principio Los partidos Y los resultados Se están dando De forma Lógica Y Y nada Pues ahora Tenemos dos días De varón Y preparando El partido Con Argentina A ver Ustedes tienen Entonces Dos jornadas Libres Entonces Es lo que Vamos Interpretando De esta De esta Comunicación Y ya El próximo Rival Para ustedes Es Argentina Exacto Si Por Bueno Por Cuba Obviamente No se No Vamos a Tratar de Establecer La verdad Que es muy Valioso El testimonio De Felipe Barrientos Como para Estar Adivinándolo Lamentablemente Que es Whatsapp Eso No No Volver A skype Ni A palo No 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 da Bueno Julito Aprovechamos Nosotros A meter Un poco Más De info Mientras Recuperamos A Felipe Nos pasó Con Emil Fauchman La semana Pasada Es como Que Nos Podemos Nos pasó Con Oneto Te acuerdas La otra vez Que estaba En una situación Complicada Técnica Nunca podemos Hablar Con nuestros Amigos De Chile Dale Bueno A ver Se anunció Las zonas De la Champions Si señor Y bueno Montpellier Ahora Recordemos Que Salió campeón Viniendo De abajo Cuando La zona Larga En realidad La zona Es más corta Después Tiene que hacer Un camino Más largo Pero va jugando Con equipos De menor nivel Inicialmente A mi me encanta El formato De la Champions Es súper justo El A y el B Con los equipos Top Los que son Primero Segundos De los países Y el C y el D Con los que entran Más a otra escala Montpellier Afanó En la temporada Anterior En el C Estaba como Zarpado Estaba como Despasado Pero bueno Tuvo a hacer Un camino Más largo Porque después Jugó El playoff Para meterse En octavo De final Claro Jugó Primero Habiendo salido Primero De una zona Con el segundo De la otra Y después Recién ahí Entró En la siguiente Instancia Ahora Montpellier Por ser Campeón De la última Champions Por ser Subcampeón De Francia También va A la parte De arriba Así es El que va A la zona C y D Es el Ademar Que ahora No tuvo que esperar Una invitación Entró directamente Y también Va a haber participación Femenina Con el que Karsten Con el Vera Vera Que va a jugar Una fase De clasificación Para ver Si entra A la fase De grupo Que loco esto Ni siendo Campeón de España Tenés acceso Directo A los grupos En la Champions Femenina A ver El handball Femenino Español Está considerado Como en una Segunda instancia A ver Entre Veía Entre Los equipos Que van a Jugar la clasificación Está el campeón De Italia Claro Entonces Como que lo tienen En un segundo orden Para ver Si entran A jugar La fase De grupo Está clarísimo Entonces Confirmado El chino Va a los grupos De arriba Vos sabés Lo que va a hacer Cada partido Gracias a Dios Lo vamos a tener Nuevamente en Deporte B Pero ya ahora No es que va a tener Que jugar Con equipo De segundo orden Ahora es todo tope El 29 Es el sorteo El 29 de junio El viernes De la otra semana Y ahí te puede tocar Una zona Donde vas a estar Con el Barça Y el París-San Germán Al mismo tiempo Te puede dar eso La Liga Sobal La parte De la federación Oficialmente Realizó Una encuesta Para ver Para sacar El equipo ideal Claro El equipo El arquero ideal Es Gonzalo Pérez de Vargas Que sacó Un 27,20% De los votos Pero segundo Salió Leo Maciel Maciel Con el 11 y pico por ciento Mirá vos El extremo izquierdo Ángel Esto ¿Quién lo vota? Perdoname Lo van votando Digamos abiertamente Sí Y quedó Gonzalo El arquero de la selección Española del Barça Y segundo Leo De Cuenca Extremo izquierdo Ángel Fernández Del Logroño Lateral izquierdo Alex Costoya Del Ademar Freddy El 19% Freddy Y a ver Como dato curioso Segundo Joan Balázquez Claro El cubano Que nos perdimos El cubano Que nos salvamos Que nos perdimos Tercero Leo Dutra La bestia La bestia Sí que habíamos hablado Que iba a ser figura Olvidate y todavía No hizo techo La bestia De armador central Raúl Entre Ríos De Barcelona Lateral derecho Imanol Garciandia De Logroño Dicamem En segundo lugar Y Oswaldo El surdito de Brasil En tercer lugar Perfecto Extremo derecho Odrio Sola Del Vidasoa Pivot Adrián Figueres Del Gran Oliers Del 18% Sí Segundo Rubén Garabaya Del Logroño Con el 10% Y tercero Con casi el 10% Martín Doldán Mirá el perro Mirá el perro El jugador italiano Mirá el perro Mirá lo que nos perdimos Con el perro Más allá de que Decíamos el otro día Que este puesto Está más que cubierto Ahora Argentina Tiene una oferta De pivote fantástico Pero lo que sería El perro habilitado Para jugar con la Celeste Blanca Bueno Mejor defensor Virán Morros Mejor debutante Mejor Que la primera temporada Más se lució Joan Balázquez El cubano El cubano Tira piedras Claro Y Virán Morros El mejor defensor Que se tomó el palo Se fue para París Se fue para París Bien El entrenador top Antonio Rama De Granolier Segundo Rafa Guijosa Del Ademar Y tercero Lidio Jiménez Del Cuenca Pasqui no está En ese trigo Mirá vos Mirá vos Pasqui no está El campeón De Asobal No figura ahí Qué temporada para Pasqui No más allá de que Barcelona tiene un proyecto A largo plazo Ya le renovaron Hasta el año 5000 Pero Qué palo Que se pegó Octavo De final de la Champions Y no pudo meterse Finalmente En el Mundial Con Rumania Más allá de que Era una misión Casi imposible Nace un equipo Una fusión En el Beach Humboldt Sí señor Como era noticia Entre jugadoras Brasileras Y argentinas Que van a ir a jugar Un torneo en China Del 27 al 29 de junio Sí Las jugadoras Argentinas Que van a ir Son Fía Cholo Muñoz Merkera No sé si sigue Atajando en Ballester Carolina Rossi Rocío Barros Y Samantha Brizuela Bien Junto a otras 4 Brasileras Y dirigidas Por el técnico Brasilero Van a ir A jugar Este torneo Mirá vos Que da 25 mil Dólares De premio Al primero Segundo 15 mil Y un tercero Metemos 10 mil 10 mil dólares Decí que Que en el Beach No hay contacto Si no enterrás A dos en la arena Por ese billete Bueno A nivel Nacional Se jugó Esta semana Que pasó El argentino De menores Muy bien El masculino Y el femenino Campeón Femeval Segundo En las dos ramas Mendoza En masculino Femeval Venció 46 32 a Mendoza Tercero Atlántica Y cuarto Asval Nord En la rama femenina Femeval Derrotó 35 27 a Mendoza Tercero Río Negro Y cuarto Asval Perfecto Mientras recuperamos El contacto con Nook Nos están quedando Varias notas pautadas Vamos a cumplir Con nuestros amigos Lo que hacen posible Que todo esto exista Lo tenés en puerta Métanos más Dos horas De Humble en la radio Humble Humble De primera La osteopatía Mejora la calidad Del entrenamiento Previene lesiones Y acorta los tiempos De recuperación De las mismas Trabaja la elongación Y movilidad De los músculos acortados Para disminuir Los síntomas de dolor Además de devolver La funcionalidad No tiene contraindicaciones Y genera un bienestar General que actuará Positivamente En todas las áreas De tu vida Sesiones en Sesiones en Visorquiza y la lucida Turnos al 1560354917 El Humble argentino Ya tiene quien lo vista High Runner Indumentaria oficial Del Humble argentino High Runner Te ofrece la camiseta De las selecciones nacionales En www.hyrunner.com.ar Y te lleva todos sus productos A cualquier punto del país Vestí High Runner Te vas a ver muy bien Te vas a ver muy bien SG Diagnosis Centro de diagnóstico Por imágenes Resonancias magnéticas Tomografías axial Y helicoidal Ecografías Contamos con equipos De última generación Siempre apoyando El deporte argentino Destacándonos en áreas Como handball Hockey Basket Y fútbol Pensamos siempre En el bienestar del paciente Facilitando amplia franja Horaria de atención Turnos disponibles De lunes a viernes De 8 a 24 Sede central Urquiza Esquina Amoedo Quilmes Oeste Nueva sucursal en Solano Comuníquese con nosotros Al 4257 7779 Amelie junto a Handball Mates personalizados Regalos empresariales www.amelie.com.ar Amelie junto a Handball En Facebook La fanspage es Amelie Deco Acete árbitro Acete árbitro Handball Somos todos Averigua sobre nuestros cursos En arbitrohandball.com.ar Vos también podés Presenta este bloque Familia Jules Siempre apoyando al Handball ¿Querés aprender a volar? Vení a Bravo Zulu La escuela de vuelo profesional Nº 1 de Argentina Y convertite en piloto privado de avión Si compras paquetes de horas Volás un 10% más Entrá a www.bravo-zulu.com.ar O escribinos a Info Arroba Bravo-zulu.com.ar Te esperamos En el aeródromo de Morón Vení Y dale alas a tu sueño Humboldt de Primera 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 En buenas manos Cuidemos los pases, por favor, cuidemos los pases. Que perder la pelota no te vuelva loco. Llegó Pegagrip, el pega desarrollado en Argentina de calidad internacional. Juga más fluido y con mayor precisión usando Pegagrip. Al finalizar, usá, quita, pega, el removedor de cera de Pegagrip. Encontranos en www.pegagrip.com. Pegagrip, probalo. La voz del blues y el jazz es la voz de Nina. Conocela www.myspace.com barra Nina Portela Presenta este bloque, Hop, servicios de diseño gráfico. Amor de primera Amor de primera Amor de primera Hasta las 11 de la noche en este programa especial, el 447 con el señor Julio Cantore, aquí con muchísima data. Y no podemos soslayar mientras esperamos en el regreso a Groenlandia, que hay competencia local, que hay competencia metropolitana, ¿sí? Sí, así es. Bueno, se jugaron algunos partidos, porque ya algunos se habían adelantado en la rama masculina, por la fecha 10 de la Liga de Honor Caballero. Polvorines, en un partido muy importante, recordemos que Polvorines no la está pasando bien en la tabla y con este triunfo logró despegarse un poquito. Polvorines, venció 27-26 a Celalo de visitantes. Y mirá vos en el anuncio este, empezó a sumar la pólvora. Así es. River derrotó Defensa y Justicia 26-19. Juventud Unida cayó de local 27-28 frente a Quilmes. Muy enojada la gente de Juventud Unida. Muy enojada. Muy enojada, nos pidió pista, ahora en un ratito si sale todo bien, vamos a darle el espacio, porque estaban prendidos a fuego. Y el Colegio World de visitantes también derrotó 31-22 a Mitre. Sí. Por esta fecha ya Ferro le había ganado a Argentino Junior, Unlu a Lomas y Ballester a Dorrego. Ferro es puntero con 30, Universidad de Luján 28, Ballester 27, un poquito más lejos con 23, Dorrego y Quilmes, 22 para el Colegio World. Cedalo, River con 19, Lomas, Polvorines 18, Mitre 16, Argentinos 14 y Juventud Unida 12. Es decir que si estuviéramos en el formato anterior, cuando no se sumaba apertura y clausura, los que hoy estarían descendiendo son... No, perdón, y me comí a Defensa y Justicia, que está un poquitito más abajo, con 10 puntos. Defensa y Juventud Unida. Y Juventud serían los que estarían perdiendo la categoría, pero todavía falta de clausura. Ya volvemos a NUC, nos vamos ya a encontrar con Ale Velasco, este querido amigo de La Celeste. ¡Qué batalla, qué combate que le dio Uruguay a Groenlandia! ¡Qué pena! Le faltó cierre al equipo de Botejara para invocar a la anfitriona. Ale, ¿cómo te va? Acá Hernán y Julio, dejamos el de primera. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, querido. ¿Qué batalla, no? La verdad que sí, que estuvo duro y se nos fue ahí al final. ¡Qué pena! La verdad que hicieron un partidazo, viejo. Sí, la verdad que igual el primer tiempo ahí nos costó meternos en partido, que nos lleguen a sacar 5, y al final lo teníamos remando, se lo empatamos y al final se nos fue. Claro. Claro, ustedes es como que regalaron un tiempo de alguna manera, ¿no? Es que en realidad creo que el primer tiempo lo jugamos muy mal. La sacamos regalada, que nos fuimos a 3 nomás el primer tiempo. En ese tiempo sí nos pusimos las pilas y ahí fue partido. Claro. Pero 30 minutos a este nivel es mucho regalado. Y se bancaron un ambientazo, porque estaba el mango, estaba el palo ese gimnasio, y como siempre hacen ustedes, que sacan pecho sea donde sea, ¿no? Sí, la verdad que estaba linda la cancha, estaba linda para jugar el partido, y ni te digo si hubiésemos sacado el puntito ese. Claro. Pero bueno, no se nos dio ahí el final, pero fue un lindo partido y estuvo lindo jugar. Y ahora se complicó bastante, ¿no? Ya matemáticamente meterse en semifinales se pone muy cuesta arriba, ¿no? Sí, a ver, podría ser un milagre ganarle a Brasil, pero nosotros ya sabemos que vamos a jugar por el quinto puesto, y queremos salir quintos. Claro, el partido era este, era el mano a mano con Groenlandia para acompañar a Brasil, y como siempre terminar metiéndose en semifinales, que es algo que hace un ratito lo hablábamos con Gastón Rudich, tu viejo compañero, y recordábamos que, a ver, los últimos cinco o seis años siempre estuvieron ahí entre los cuatro ustedes, ¿no? Sí, por suerte siempre se nos daba, también tuvimos siempre suerte, nunca nos cruzamos con Groenlandia de grupo, que esta vez era obvio que nos iban a elegir a nosotros, no se iban a querer cruzar con Chile y Argentina, y en parte de eso nos quedamos tranquilos de que estábamos al nivel, demostramos que estuvimos ahí, cosa que no es una diferencia abismal, sino que estamos ahí, fueron dos o tres pelotas al final. Claro. A ver, siempre está el vaso mitad vacío, mitad lleno, el mitad lleno habla de esta garra que no es negociable, que Uruguay siempre pelea hasta la última pelota, sea en la geografía que sea, pero también este tándem Cochabamba-NUC no les deja buen balance a ustedes, ¿no? Más o menos en realidad, porque si te pones a pensar en Nueva Sur y esto, en Nueva Sur le hicimos tremendos partidos a Chile, a Argentina y Brasil, a Brasil le metimos 28 goles, que para nosotros fue algo único, con Chile también lo perdemos ahí al final, que en campeonatos anteriores la diferencia había sido de 8 o 9 goles, y acá de vuelta nos volvimos a cruzar con un equipo de nivel casi que europeo, un buen nivel de jugadores profesionales, y estuvimos también en el nivel, no se nos dieron los cierres y pelotas ahí, que es importante. Claro, o sea que... Nosotros creo que esta fue... Por ahí es más un balance, digo, negativo de resultados y no tanto de rendimiento, decís vos. Claro, nosotros hicimos una gran preparación, o sea, fue nuestra primera preparación en serio, que entrenamos con Manuel Laguna, que nos vino de una mano, que entrenamos 3 meses. Claro. Acá en NUC nos faltaron un par de jugadores que no vinieron, Diego Morandeira, Manuel, Gabo, y en Odesur fue al revés, nos faltó Maxi Cancio, no tuvimos nunca el plantel entero, y demostramos estar ahí en nivel, nos faltaron 2 o 3 pelotas. Lamentablemente se escapa la posibilidad de Lima, porque se achicó la plaza, ¿no?, de Odesur para los Juegos Panamericanos, y ese repechaje que ustedes vivieron en Estados Unidos hace 3 años, ahora lo va a protagonizar Chile, ¿no? Sí, claro, en realidad no se achicó la plaza, sino que en Perú no se ocupa el lugar de local. La vez pasada lo tenía Toronto. Exactamente. Lo tenía Canadá ahí. Claro, claro, claro. Bueno, de todas maneras, esto todavía va por la mitad, y ahora es como que están redimensionando el objetivo y quieren ganar el mejor puesto posible, ¿no?, de lo que queda. Y sí, claro, ya hoy tendremos nuestro tiempo para pensar este partido, y ya mañana, que es el día libre, empezar a pensar en lo que sigue, porque el objetivo es ganar todo lo que nos quede. Tal cual. Y meter ese quinto puesto para nosotros también es importante. Ale, estábamos siguiendo justo cuando preparábamos al programa el streaming del partido de ustedes con Groenlandia. No me queda claro qué les cobraron cuando tiraron el fly para empatar. ¿Qué pasó ahí, en el extremo izquierdo? Eh, nos cobraron falta de ataque. Falta de ataque del extremo que tiraba el fly. Sí, falta de ataque del extremo que tiraba el fly. Qué bajón, qué bajón. Y habían perdido una pelota en la anterior, o sea que fue muy finito con Groenlandia hoy. Sí, fueron tres pelotas más que nada. Cuando faltaban ahí cuatro minutos que nos ponemos 28-28, tuvimos tres pelotas, un tiro de arco-arco que nos pega en el palo, y un tiro más que también fue palo, que era para pasar. Y después sí, detalles que una pelota que se nos cae, el fly este fue ataque y dos tiros más, y con eso se nos fue. La verdad que sí, fueron esos detalles. Claro. Sí, y de haber enfrentado en otros torneos a Groenlandia, o de haberlos visto por lo menos, vos me decías que no chocaron mucho con ellos. ¿Qué nos depara en caso de que para Argentina salga redondita la zona? ¿Con qué se va a encontrar en semifinales Argentina? ¿Qué nivel de Groenlandia vamos a ver el sábado? Este, a ver, es como decían, yo es la primera vez que juego contra Groenlandia. Sí. Los vimos fuertes, pero no tan impresionantes como en Tecnópolis. Por ejemplo, que yo me acuerdo de haberlos visto en Tecnópolis y que estaban, parecían otra cosa acá. Ya tío, nosotros le hicimos partido igual, con un mal partido nuestro, creo que nos faltaron cosas, o sea, no fue nuestro mejor partido de estos dos torneos. Este, creo que igual Groenlandia acá se hace muy fuerte, la gancha está llena, ellos son locales y lo hacen sentir. Y para mí, tanto a los que están de otro lado, les espera un partido parejo, pero que lo puede sacar a Argentina. Es un balonmano... Le va a dar batalla a todo el mundo. Es un balonmano de ADN nórdico, ¿no? Es un balonmano de continuidad, ¿cómo lo describirías? Sí, mucha continuidad, todos lanzan los extremos, los armadores son grandes, para nosotros son muy grandes, tienen defensas abiertas, defiendas cerradas, mucha variedad. Juegan con siete, juegan con seis, muy variados, con muchos recursos técnicos y un banco grande. Entonces, es un equipo complicado, la verdad que están fuertes. Bueno, Vale, más allá de que ahora estás todavía regenerando y con la bronca del partido que se escapó, el contexto en el que estás es espectacular, ¿no? Esto nos lo decía el Niño Vieira hace un rato, Nachito Pizarro, Milano, Felipe Barrientos, Ferruyen. Están todos muy contentos, ¿no?, con el torneo. Sí, nosotros tuvimos un par de inconvenientes al principio. ¿Qué pasó? Los dos primeros días. Viste que cuando llegamos a Aeronlandia, después nos íbamos en avionetas más chicas, acá en Canucks. Sí, sí. Puerto Rico, que fue el que se fue antes que nosotros, salió a las 10 de la mañana y nuestro avión salió a las 2 de la tarde, estuvimos 6 horas en el aeropuerto. No te puedo creer. Ahí ya llegamos a Valumor, llegamos acá y no estamos en el hotel que están todos. O sea, estamos en un hotel que no tiene ni cena ni almuerzo. Tenemos que ir caminando hasta el otro hotel para comer. Claro. Nosotros podríamos estar mejor, pero la verdad que el entorno, la ciudad y todo está precioso. La cancha está divina. Ayer justo fuimos a pasear y es divino el lugar, no nos podemos quejar. Uruguay ha vivido viajes muy exóticos. Hubo un Mundial B, no era Mundial B, tenía otra denominación. Sí, de países emergentes. ¿Emergentes? ¿Vos fuiste a ese viaje? Yo fui a Kosovo. Eso fue en los Balcanes. Fue en Kosovo, claro. Eso debe haber sido lo más raro hasta ahora, ¿no? Sí, fue. Aparte, nos pasó lo mismo, casi que nos está pasando acá, que la primera fase de grupos, estábamos en una ciudad que era un pueblo que no había nada para hacer, que no entendíamos nada, el hotel era malo, la comida era mala, todo mal. Ganamos, pasamos de grupo y fuimos a la capital, que eran cinco estrellas, comida, piscina, por todos lados y era increíble. Pero sí, Kosovo fue exótico y esto también es una cosa increíble. Eso de Kosovo era, vos te acordás de Benihil, yo no sé si Ale por ahí era muy chico, me pasaba Benihil que vos tenías el presupuesto, el restaurante caro y el barato, ¿no? No, en ese caso había que ganar un par de partidos para ir al bueno. Este, Ale... No, no, la primera... Sí. Recipro. La primera ciudad tenía agujeros de balas en las paredes, estufas, en la calle de la guerra que había quedado, era un caos. Pero está, por eso de esa fama de eso. Allá nada que ver, porque ahí en NUC podés dejar la billetera abierta que nadie te toca nada, ¿no? No, y la gente salió por la calle, firmás autógrafos, está lindo, la verdad que está muy lindo. Bueno, ¿y cómo se arreglaron para ver a La Celeste en el debut mundialista? Bueno, el problema fue ese, que estábamos en el aeropuerto, porque nos quedamos últimos, quedamos solos en el aeropuerto, y le pedimos una pantalla a un guía turístico que vendía tours por ahí, dimos vuelta a todas las sillas y lo vimos ahí en el aeropuerto. O sea que vieron, festejaron al gol de Jiménez en el aeropuerto de qué ciudad? Pa, no tenía un llamado a la ciudad esa que fuimos, la verdad un nombre larguísimo, rarísimo. ¡Qué loco! Pero sí, se nos sumó gente a dar después, así que estuvo lindo, casi copamos el aeropuerto, digamos. ¡El quilombo que habrá hecho esta delegación gritando al gol de Jiménez, boludo! No te puedo creer, qué divertido, qué anécdota, ¿no? Sí, estábamos todos deseando que ahora que no salga el avión, ya nos íbamos con miedo a dos horas de espera, que no salga más, porque el partido debe terminarlo. Totalmente, y siempre hasta la última pelota, ¿no? Porque así es el ADN de cualquier Celeste, Ale. Así somos nosotros, sufrimos la final, no hay otra forma. Sí, y el próximo partido de Uruguay de fútbol, ¿dónde los agarra ustedes? No sé cuándo juega Uruguay ahora. Creo que nos van a agarrar acá en el hotel, seguro. Así que ahí no vamos a tener problema, porque acá en el hotel los pasan todos los partidos que estamos viendo. Sí. Así que ese no va a tener problema, queremos que no pase nada raro. Qué loco, a Brasil se le superpuso uno de los partidos de fútbol con uno de Humboldt y a los peruanos ni hablar, ¿no? Que tenían el partido con Dinamarca, clave, mientras jugaba con los gladiadores, ¿no? Sí. Nosotros lo estábamos viendo ese y yo jugando por... Claro. Y Argentina con las entradas en calor, ¿no? Y la Argentina, claro, mientras entra en calor, está jugando a los muchachos allá del otro lado del mundo. Bueno, Ale, querido, un fuerte abrazo, el respeto y el afecto de siempre para la Celeste y felicitaciones porque les doy, fue una batalla de valientes y ustedes siempre dan la medida. Bueno, muchas gracias y un abrazo para ustedes también, siempre un placer hablar con ustedes. Gracias. Aquí estábamos con Ale Velasco, recién salidito nomás de lo que es el regenerativo, de un partido que se le escapa a Uruguay con un par de pelotas mal resueltas, una con un error de manejo, otro con un full de ataque. Cuando, fíjate vos, pide el minuto a Botejara para empatar el partido, faltaban 20 segundos, ponenle 20 y pico de segundos, tiran un fly, pero para tirar el fly del extremo parece que el extremo se llevó puesto al defensor y ese fly que finalmente se convirtió estuvo anulado, ¿no? Terminó 31-29 después de lo que estás contando, bueno, sobre el siluato final hay otro gol de Groenlandia, que, bueno, de terminar en gol ese fly hubiera sido un empate posiblemente. Exactamente, bueno, lo de Uruguay ya es cosa juzgada, debería ganarle a Brasil para poder meterse en semifinales, es una rareza que Uruguay no esté entre los cuatro, todo parece indicar que acabamos de tener un cruce, primero hay que jugar todos los partidos, ¿no? Pero todo parece indicar que el sábado vamos a tener un Brasil-Chile, ¿sí? Y una Argentina-Groenlandia por Deporte B. Sí, eso parece ser, y a ver, ganándole a Brasil va a haber un triple empate, y posiblemente tampoco entre. Claro, no, ya está cocinado, ya el propio Ale decía que el objetivo ahora es ser quinto, ¿no? Terminar lo más arriba posible. Así es. Bien, habrá que ver si Groenlandia puede atrapar plaza mundialista, estuvo en tres mundiales, el otro día lo contábamos en Deporte B, que jugó Francia 2001, jugó Portugal 2003, y jugó Alemania 2007, quiere volver a un mundial después de 12 años. Nunca hizo un pie Groenlandia cuando llegó a los mundiales, en sus tres participaciones apenas una victoria, y fue cuando jugó contra Estados Unidos, después la pasó realmente bastante mal, sin grandes rendimientos inclusive con los europeos. jugando con lo que le preguntábamos a Guillermo Milano sobre Marco Neto, y él dijo, lo están reservando, posiblemente juega contra Argentina. ¿Vos no creés que el partido para que juegue es el partido por el tercer puesto contra los dos perdedores de semifinales? Yo creo que un rato se lo va a jugar el jueves, yo creo que Mateo no renuncia a priori, un ganador como Mateo Garralda no va a salir a perder contra Argentina el jueves, va a ver hasta donde le da el antecedente inmediato, el antecedente reciente es de una falta de equivalencia total. Claro, un equipo que ahora no tiene a Diego, y que tiene un par de jugadores que están tocados. Claro, a Chile le falta uno de sus cerebros, pero yo entiendo lo que vas vos, que si está con poquita carga, Marco la va a jugar en el partido por el bronce. Sí, yo creo que sí. Recordemos que el ganador de ese partido va al mundial. Me parece que es la final tanto. A ver, si uno no tuviera el antecedente de Tecnópolis, no estaría diciendo esto de que Argentina-Brasil va a ser la final y el tercer puesto se va a dirimir entre Chile y Groenlandia. Así todo se da dentro de los carriles normales. Ahora recordemos para Argentina, mañana martes es otro día de descanso, en realidad era el día de descanso, hoy fue un descanso obligado por la ausencia de Cuba. Hablando de Cuba, acá Rubén Pizarro le contestaba al Puma, el Puma está difundiendo también lo que pasa en el programa. Gracias Puma, un abrazo gigante para vos en México. Y Rubén le contesta, solo aquellos que tienen un pasaporte comunitario son los que hacen la visa online, los demás tienen que tramitarlas en un organismo que se dedica a ese tema, y el trámite lleva entre 7 y 10 días hábiles. Y la visa tiene un costo mínimo, no es gratis, solo para Canadá en tránsito. Lamentable todo esto que pasó, lamentable que finalmente no nos atienden en Cuba, es increíble cómo se ha confabulado la técnica, no queremos creer en brujas al respecto, pero sería genial que alguien a nivel oficial nos pueda explicar qué es lo que ha pasado con la ausencia de esta selección caribeña, cómo es que no se pudo prever, si es que no fue notificado por la IHF en tiempo y forma, es raro lo que pasó con Cuba, realmente muy raro. No, muy raro, por eso es interesante saber de primerísima fuente qué es lo que pasó, ¿no? Y sobre todo, todos los profesionales, ¿fueron para Cuba para arrancar para Groenlandia o no? Es raro, es raro inclusive la noche del viernes, cuando todavía estaba todo en materia de rumores, se hablaba de que iba a ser un vuelo, iba a haber un vuelo directo que salteaba a Canadá, porque el bolón es Canadá, y que iban a ir vía Islandia para después ir hacia el oeste, evidentemente no le dieron los tiempos, y el Panamericano también con esto da una imagen, da una imagen de cierta improvisación, ¿no? No sabemos la posta. Lamentablemente, el otro día alguien nos chicaneaba, nos decía vayan a la fuente. Bueno, quisimos ir a la fuente, hoy hablamos con Julio Fiss, que después no tenía retorno, hablamos recién con el presidente de la Federación Cubana, que cuando lo invocamos dijo, llame, me den un ratito y ahora no atiende. Bueno, a veces las cosas son así, y a veces el hermetismo también tiene que ver con que hay explicaciones que no se pueden dar públicamente. Yo digo, a ver, y si no juntó a los profesionales, entonces Cuba decidió no ir, y dijo, bueno, hagamos la visa, tenemos esa excusa, y sabiendo que en una de esas al mundial, por más que clasifique, no... Yo creo que con la banca que tenían de la IHF, que la propia Federación Cubana reconoció, y que el propio Ramón Gallego reconoció en este programa, no la veo que pase por ese lado. Porque si la IHF le puso el billete para ir a Groenlandia, también se lo iba a poner para, al fin y al cabo, ir a Alemania y Dinamarca. Me parece que acá hay un tema de falta de previsión, de alguna cuestión burocrática que se nos escapa. Nosotros vamos a seguir intentando con Cuba. Hoy, el lunes que viene, en algún momento, alguien va a tener que salir a explicar qué es lo que pasó. Esto no puede quedar ahí en un fantasma administrativo. En algún momento alguien tiene que dar una explicación. Bueno, hablando de explicaciones. ¿A dónde vamos? Tírame por Tolvac, porque yo estoy un poco perdido. A ver. Perfecto. Volvemos al plano local. Volvemos a la Liga de Honor. Hace un ratito Cantore te contaba dónde estábamos parados con la Liga de Honor, Caballeros. Nos han pedido pista la gente de Juventud Unidas. Se les escapó por la mínima, ¿no? Sí. A Juventud Unidas. Sí. Frente a Lunes. Bien. Pero estaban súper enojados, ¿eh? Nos pidieron aire, nos pidieron transmitir algo que está vinculado con el arbitraje. Así que estamos hablando con su entrenador, Tiki Jung. Hola, Tiki. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Buenas noches a todos. Bien. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta bronca? Sí, los jugadores están bastante calientes porque son fallos que no... A veces son fallos inentendibles. La verdad que no se pueden creer cómo de un lado cobran una cosa y del otro lado cobran totalmente distinto. Los últimos diez minutos, cuatro o dos minutos para nuestro equipo. En total uno para otro equipo, siete para nosotros, ¿no? La verdad que los jugadores están bastante calientes. Yo, te digo una vez, estoy acostumbrado a este nivel de arbitraje que para mí es muy, muy, muy malo porque no tienen criterio. Ajá. Y aparte de falta de criterio es el tema de la soberbia que tienen los árbitros. Entonces, viste, la verdad que se decía ellos, pero bueno, no te quieren escuchar. Se creen que ya saben todos y bueno. Así que están muy enojados y no quería que hable de ningún jugador porque, la verdad, realmente están bastante, bastante calientes. Tiki, obviamente no le esquivo al bulto y te pregunto esto con absoluta claridad porque estoy metido en el tema Panamericano y un poco este fin de semana no estuve siguiendo tanto la liga. ¿Con quién fue el bardo? ¿Con quién tuvieron problemas? Eh, mira, yo los hablo y los trato de ni prestar atención ni quién son ni los conozco, la mayoría no trato de ni hablar porque verdaderamente es para agarrarse una opinión infernal. Esto me parece, no sé, la pareja de un tal Burgos y no sé con... Burgos de Cabo. Creo que sí, la verdad que no los conozco, la verdad que no los conozco por apellido, no, ni me interesa conocerlo. Ajá. Eh, pero igual tenemos filmado un video, faltando 40 segundos, donde un jugador hace cuatro pasos, la verdad que no... Es el problema que nunca te dicen me equivoqué, nunca te dicen no, no la vi, no, siempre tienen, quieren tener la razón. Ellos es lo que hablábamos atrás, vos te podés equivocar, pero si te equivocás, si decís me equivoqué, nadie te va a saltar a la yugular y bueno, no se equivocan nunca, tienen razón y bueno, ahí está el problema máximo, entonces bueno, dos jugadores míos reaccionaron aunque no tienen que reaccionar, pero bueno, viste, hay un malestar generalizado. Mirá vos, eh, qué cosa que estos chicos siguen recibiendo al mismo tiempo que son promovidos, y que están creciendo profesionalmente mucho en el ámbito arbitral, siguen cosechando mucho enojo, es muy singular, es muy particular, y lo digo ya a esta altura sin ningún tipo de carga personal, en algún momento con uno de los dos tuve un entrevero fuerte también por estos episodios de soberbia, pero después se zanjó, hoy hay como un trato cordial, pero es increíble que pasan las semanas y siguen sumando clubes enojados, ¿no? Mirá, yo creo que equivocaron, equivocamos todos. Claro, obvio. En toda la vida, porque si equivocaron y los jugadores se equivocan más que otros, pero es más que, si no entendemos que este club, perdón, que este deporte lo hacemos por los jugadores y no le vamos a dar explicaciones a los jugadores, estamos mal. Nosotros como técnicos, como arbitraje y todo, nos debemos a los jugadores, entonces tenés que darle explicaciones, tenés que sentarte más tranquilo, tenés que poder sentarte a tomar algo como hacían los árbitros de antes, y la verdad que no pasa más eso, porque no sé si vendrá la orden a un lado, pero ni siquiera, viste, ni buenas noches, nada. Te saludan cuando empiezas el partido y después no te saludan nunca más, ni los jugadores ni nadie. Bueno, pero yo me llamo la atención cosas que son claras del reglamento. Si vos vas a buscar a un jugador y lo chocás, no existe nunca full de ataque. Y si vos a partir de eso vas a cobrar full de ataque, y encima, después te echan dos minutos de otro lado, él toma la remera. A mí me pone amarilla porque le digo, a un jugador nuestro le toma la remera y le pone una amarilla. Al pivo nuestro no le agarra una remera, se la sacan, se la meten, y le digo, amarilla no, él me saca amarilla a mí. Entonces, después no se cobra más, que no se cobra más, aparte vienen cosas raras, que no se cobra más, cosas que vos decís, vos yo te digo, la línea la podés ver, no la podés ver, nadie te va a decir nada, si la ves la línea no la ves. No, pero hay cosas que son increíbles. Entonces, bueno, el malestar pasa por ahí. Claro. Miren que estás jugando un partido, un lindo partido, faltan juguetes al segundo, le echan dos chicos que chocan con la cara y le echan dos minutos al nuestro. Pero bueno, no sé, no sé dónde va a terminar esto, cómo va a seguir, yo creo que el club va a hacer algún informe para que se tome de cumpleaños. No te digo sanción, pero por ahí que no vengan a dirigir más con nosotros. Claro. Y bueno, ahí está el tema, pero estaban bastante, bastante enocados y bueno, ahora tenemos dos jugadores que van con informes, viste. No, y aparte, aparte para que pidan pista para hablar sobre esto públicamente, es algo que no ocurre seguido ni mucho menos. Escuchemos una cosa, ustedes están pegándole en el palo en un montón de partidos, están ahí quedando uno o dos. ¿Qué es lo que está faltando para terminar de dar ese saltito y ya consolidar y no sufrir la liga y empezar a disfrutarlo un poco? Y es falta de experiencia. No te quedas otra. Son partidos, perdimos dos jugadores, dos zurdos importantes, la experiencia vale mucho acá, viste. No, yo te digo, tomo la palabra yo porque no quería que hable ningún jugador y a mí no me gusta ni hablar de los saltitos de nada. Pero la tomé yo porque no quiero que se la agarren con ningún jugador. Conmigo se la pueden agarrar porque sinceramente me afecta en lo más mínimo que se la agarren conmigo. Sinceramente no. Bueno, pero y bueno, falta eso, estamos trabajando bien, viste, falta mucho todavía. Falta la segunda ronda, estuvimos ahí. Pero viste cómo es, un gol. Lo que la gente piensa que un gol está ahí nomás, ese gol y ese empate es mucho, viste, a veces. Pero bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir entrenando y lo único que queremos es que la gente, los árbitros que cuando vienen a dirigir acá, viste, que dirijan y que si equivocan, me equivoqué, si no la vi, no la vi. Nada más que eso, ¿no? En prepotente y esas cosas porque le digo, no, el otro día no terminó mal porque yo, te digo, me metí mucho, agarré a muchos jugadores, agarré muchos jugadores de mi equipo y muchos jugadores de Quilmes porque, te digo, la verdad estaba bastante caldeado el tema, viste. Y uno ya es grande y ya más o menos sabés cuándo se está por arrancar todo el quilombo o no está por agarrarse. Pero bueno, le dije a los árbitros, no pueden seguir más así. Pero, viste, la verdad que era lo mismo, por ahí se creen que porque dirigen a nivel internacional tienen vía libre, viste. Tiki, un abrazo, gracias por el testimonio. Dale, un abrazo grande. Un abrazo. Ahí estábamos con Tiki Yun, el entrenador de Juventud Unida. Más allá de que ahora Juventud tiene el alivio de que los descensos son a suma de puntos de apertura y clausura, ¿no? Sí, es así. Ahora, bueno, está peleándola ahí para tratar de salir de la última plaza del descenso directo. ¿Ya palpitamos lo que viene para la Liga de Honor? ¿Ya lo tenemos claro lo que sigue? No, bueno, ahora el próximo fin de semana War va a recibir a Cedalo. Paul Borines juega con River. ¿Esto es este fin de semana o el otro? Este fin de semana hay fecha, pero calculo que los equipos, por supuesto que los equipos que tienen jugadores en la selección van a postergar su partido, ¿no? La fecha se completa con Defensa y Justicia Argentino Junior, un partido importante por la tabla de abajo. Ferro, Lomas, Universidad de Luján Juventud Unida, Quilmes Dorrego y Ballester Mitre. Bien, bien, bien. Lo que sí se jugó una nueva fecha de la Liga Damas. Sí. ¿Sí? La fecha 10. Vélez derrotó a Muniz 35-19. River y Estudiantes empataron en 27. Ferro, de visitante, derrotó 27-25 Argentino Junior. ¡Epa, apretado! Esto demuestra... Y el siguiente partido demuestra la paridad de la Liga, ¿no? Vicente López venció de visitante 22-21 a Mariano Acosta. Sideco... ¡Epa! ...24, Lanús 22. Mirá vos, eh. Fijate, los equipos de punta ganando de 2 o de 1. Y sobre todo los que están ahí peleando la punta, que son varios. ¿Cuántos son hoy los líderes de la Liga de Honor? Ferro, Vicente López y Dorrego con 28. Sideco con 27. Dorrego, de los punteros, es el único que ganó tranquilo. Derrotó 30-20 a Luján. Mirá. Y bueno, ya habían jugado Mitre y Sid de Moreno empatando en 26. Usted decía que punteros son Ferro, Vicente López, Dorrego con 28. Sideco con 27. Un poquitito más abajo y ya fuera de la discusión, Mariano Acosta con 23. Argentinos 21. Estudiantes 20. Mitre, Luján 17. Lanús, Sid de Moreno 16. Vélez, River 14. Y Muniz, Sierra con 11. ¿Qué viene para la Liga, damas? ¿Qué es lo que tenemos para palpitar? El partido más importante es Vicente López con Sideco. ¡Epa! Y a ver, alguno de los dos se va a bajar. Claro, en el vilo ese partido. En Vicente López. Ferro va a recibir al siempre peligroso Mariano Acosta. Y queda Dorrego que va de visita a Lanús. Pronóstico reservado para la Liga, damas, ¿no? Lo de caballero ya es casi juzgado que Ferro debería ser una catástrofe para que Ferro no se quede con el título, un título histórico para el Verdolaga. Pero en la Liga, damas, no me animo a pronosticar nada porque realmente está para cualquiera. Sí, sí, la verdad que está muy cerradito todo este final y que va a estar muy interesante. Muy bien. Perdemos Croacia-Tanzania. Y te recuerdo la cita a partir del miércoles en Deporte B. Tenemos miércoles a las 9 de la mañana, Argentina-Guatemala. Jueves a las 5 de la tarde, Argentina-Chile. Viernes, viernes, descanso. Sábado, si Argentina es primero en la zona, el sábado juega a las 5 de la tarde. Fuera del rango, por lo menos, del fútbol. Y el domingo, si sale todo bien, la final sería a las 3 de la tarde. Así que solamente te perdés Japón-Senegal el domingo para ver Argentina-Brasil. Obviamente Argentina, vamos a decir esto claro, con Guatemala tiene que seguir practicando jugar con 7. Esto es una humorada porque no salió bien ayer. Con Chile, ser sólido. Que nadie espere una paliza como la de Cochabamba, me parece que va a ser un poco más equivalente. Con Groenlandia, superar el ambientazo y la motivación que tiene un equipo que es el dueño de casa. Y después está esta posibilidad de revertir la tendencia con Brasil. Porque ya ahora la paternidad se puso pesada de nuevo en algún punto. Sí, y recordemos que Argentina sin Diego Simonetti. Claro. Claro que, a ver, sin Diego Simonetti la pasamos mal en Tecnópolis, pero la pasamos bien en Río. Con un Pablo Simonetti que tuvo tantos minutos de juego como necesita. Porque lo que más necesita Pablito para fluir jambolísticamente es no venir de atrás. No venir tanto desde el banco, sino ser eje del equipo, me parece. Que ahí es donde él aparece en su dimensión, cuando se siente más capote, ¿no? Sí, es así. Y bueno, ahora va a tener la oportunidad de jugar más minutos. Y esperemos que, bueno, que se luzca. De lo que vos viste, y con esto cerramos, ¿no? De lo que vos viste de la final de Cochabamba. ¿Qué tiene que hacer Argentina, además de jugar con siete, para tratar de achicar un poco esta brecha que, a ver, es de tres goles en los papeles, pero da la sensación de que hoy está planteada grosa, digamos, la diferencia con Brasil? ¿Cómo se puede soñar con arrebatarle al Panamericana después de cuatro años a Brasil? No, yo lo que creo es que Argentina tiene que forzar las transiciones, ¿no? Forzar totalmente porque ya vimos que en el ataque, en el juego organizado, nos cuesta mucho hacer gol. Una buena opción es jugar con siete, pero, a ver, cuanto menos tengamos que armar el equipo en el ataque, mejor, ¿no? Hacer todos goles de contragolpe y me parece que hay que forzarlos totalmente. Bien, bien, porque si se plantan en el 6, ya no es el 6-0, ¿no? Porque encima, inclusive, con ese volumen están generando defensa abierta y se hace realmente complicada. Lo último que quiero decir es gracias a los medios especializados, la miro a Flor porque es parte también de Das Humble, gracias a Super Humble, gracias a Pasión Humble, gracias a Mundo Humble, a Edu Galassi, ayúdame de todos los que me voy a estar olvidando porque no quiero quedar mal con nadie, a Pasión Humble, a Pasión también y los saludamos de nuevo, a todos los medios especializados que son tan buena onda, tan generosos y que particularmente hay algo que es muy trascendente en este caso, que no tengan miedo y si tienen que opinar, que opinen y si tienen que hacer una línea editorial que le caiga antipático a alguien que lo hagan, no se entreguen y sean siempre honestos con sus propias convicciones. Y eso me parece que está bueno que esté pasando y no es pegar por pegar, no es salir a tirar tiros a lo loco, pero el miedo no conduce a nada y está bueno que quien siente que tiene para decir algo no se lo guarde y se plante. Sí, totalmente, es así y bueno, hay cosas por decir que habrá que decir. Y la vamos a seguir diciendo, por más que nos hemos comido algunos garrones y que no estamos comiendo algunos garrones, hay cosas que no se negocian y acá estamos después de 447 programas, después de 11 años, en mi caso después de 23 años de periodismo especializado y ¿saben qué? Porque a los que se pusieron incómodos vengan de a uno, a los que se pusieron incómodos con el periodismo independiente vengan de a uno porque estamos ya muy comprometidos con esta historia. ¿Qué están incómodos porque se hace difusión, porque no sé cuántos años se lleva de los partidos de FMVAL en la tele, de que se pudo pasar la Champions, de que se vio a Diego Simonetta? No, particularmente hay un poder centralizado, enquistado, que lleva casi 18 años en la Confederación Argentina, que no se banca que hoy todo esté en debate y que se señalen los errores, así como se señalan los elogios. Hay un tuit que me encantó de Román ayer que decía, acá no es pegar por pegar, Tecnópolis fue la hostia, como fueron los Super 4 o los Panamericanos de clubes de FMVAL, no importa quién lo haga. Nosotros tenemos la honestidad intelectual de inclusive elogiar torneos hechos por gente que no nos cae bien. Vamos de nuevo con esto, nosotros elogiamos fervientemente los torneos hechos por gente que no nos cae bien. Tecnópolis es el caso o el Panamericano de la Garra Manía el año pasado. Aplauso, más allá de que dentro de ese Panamericano hubo un episodio nefasto con el tema de la difusión y demás, un problema que nosotros ya expusimos en su momento. Pero el torneo en sí fue realmente espectacular. Cuando nosotros criticamos cosas de este Panamericano, no tiene que ver con pegarle la IHF que ahora es la que maneja, no importa quién lo maneje, no importa quién lo haga. Alguna vez FMVAL se mandó un moco con un Super 4 y el único lugar en el que se habló de eso fue en Humboldt de Primera, cuando faltó una ambulancia en el Vilo. Y es más, era el club en el que yo jugaba en ese momento y al día siguiente el primer tema de Humboldt de Primera, vos te acordás, fue por qué no estaba la ambulancia donde tenía que estar. Es decir, no importa quién organiza los torneos, nosotros estamos velando porque el Humboldt tenga la salida al mar correspondiente y tenga la difusión que corresponde. Nada, eso, insisto, los que están tan molestos con los medios independientes, con la opinión independiente, que llegan al punto de apretar a través de terceros, vengan de a uno porque de acá nos sacan con los pies para adelante. Esto es un compromiso que no tiene retorno. Está, no nos mueve la aguja ni el amperímetro que nos manden a apretar. Esto sigue. Buenas semanas. Gracias a todos.